... Solamente señalar en varios que se remitieron los dos oficios solicitados, el oficio a Calama, o sea, a la Dirección del Trabajo, por los eventuales incumplimientos al contrato colectivo de trabajo firmado con Codelco, División Chuyamata, con los sindicatos 1, 2 y 3, y el oficio a la división, a la gerencia, no, al director ejecutivo Codelco, por el accidente en la planta de tratamiento de escoria de Caletones, que el día de ayer tuvo una consecuencia fatal de un trabajador de 36 años de Salfa Instalaciones. Yo quisiera preguntarle al señor secretario si en qué condiciones fue remitido el oficio a la Dirección del Trabajo. Al mismo tiempo que se hizo por la vía oficial, que suele ser demorosa, ¿se envió vía digital o le pusimos carácter de urgente? Sí, digital y por sobre. La verdad es que, Presidenta, disculpe, voy a corregir mis dichos. Todos los oficios de la Comisión de Minería y Energía se envían digital. Nosotros no usamos papel, estamos en cero papel. Esta comisión no gasta papel, no usa papel. ¿Qué pasó con los dirigentes sindicales de Codelco que habían quedado de venir hoy día? Llegan a las 4 y cuarto. A las 4 y cuarto, y a las 4 llega uno de nuestros... Invitados, señor Gajardo. Invitados. Sí. Y el otro invitado... Tiene alegatos hoy día y puede asistir, y me llamó personalmente el día de ayer para manifestarme su interés en ser invitado, en la medida que la Comisión lo considere a bien, el día 9, que es la segunda sesión de enero, el día 9 de enero. Ok. Él está en condiciones de venir y está muy interesado en venir. Sigue ofrecida la palabra en varios. El señor Castro. Diputado Castro. En relación al oficio que ya se despachó por el accidente fatal ocurrido ayer, yo, Presidenta, quisiera pedirle, si lo tiene bien la Comisión, que nosotros en el mes de enero, en la sesión del 16 de enero, pudiésemos pedirle a Cerna y Geomin que venga y entregue un informe detallado de las causas y los orígenes de este fallecimiento. Lo hago de esa forma para dar un tiempo razonable a que ellos hagan la investigación y estén preparados para las preguntas que les vamos a hacer y aclarar exactamente las causales de por qué se produjo esta situación, que en la zona, debo decirle, los miembros de la Comisión han causado mucho estrago por lo... no solo los inéditos, sino también las circunstancias poco claras en las cuales se produjo este deceso. A propósito de lo que dice el diputado Castro, señor secretario, a Cerna y Geomin le hemos pedido información sobre por lo menos tres accidentes. Este es reciente, pero le habíamos pedido uno a propósito de quienes murieron en el sur en una mina inundada, dos personas, y que el fallo de tribunales, desde la justicia ordinaria, entiendo que hubo un acuerdo entre las partes y llegaron a un acuerdo reparatorio con una indemnización. Pero me parece llamativo que exista una respuesta de la justicia ordinaria y nosotros todavía no tengamos información de Cerna y Geomin. Entonces yo acordaría lo que acaba de solicitar el diputado Castro, pero le pediría concretamente a Cerna y Geomin que venga y nos informe de todos los casos en que ya le hemos oficiado, incluido este que acabamos de decir. ¿Les parece? Sí. Ok. Esa es una mina Toro Bayo. Sí. No, Bayo. Es de Cerro Bayo o algo así. Cerro Bayo. Cerro Bayo. Sí. Muy buena la idea. Anda confuso el secretario. Vamos a hacer omisión de los pensamientos que hay detrás de... ¿Por qué le dan efecto? Sí, yo ofrecía la palabra en varios. Sí. Diputado Vidal. Gracias, Presidenta. O sea, solo quiero autoacusarme de que tomamos un acuerdo de hacer algunas sesiones de impulsar un seminario de litio organizado por esta comisión que íbamos a conversar con el diputado Guiguren, Velázquez y Castro y no lo hemos hecho. Entonces, para que retomemos la idea, lo conversemos, veamos qué vamos a hacer al respecto para hacerle una propuesta a la comisión y ojalá, si no alcanzamos ya en enero, al menos haberlo dejado completamente planificado para que se pueda realizar en marzo. Bueno, diputado, tenemos 20 minutos hasta que llegue nuestro primer invitado, el que se le informó que iba a empezar a las 4. Así es que... Hay un invitado que está afuera. Jaime Gajardo está afuera. ¿Sí? Ok. Entonces, sí, por favor. ¿Y usted se compromete a que en la próxima sesión nos trae la propuesta? Sí. Sí, ok. Yo mañana mismo les comparto, creo, un chat hoy día y les mando la propuesta que nosotros habíamos hecho originalmente. Es que si no se hace en enero, ya va a ser para marzo y es... Tratemos que sea... Demasiado tiempo. Ok. Me acabo de autobús. Hola, buenas tardes. Yo tengo que pasarle varias cosas. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, al que tenemos por segunda vez en esta comisión. Nos agrada mucho verlo y a propósito entonces del proyecto que estamos tramitando y que es la moción 12.093-08, que establece en favor del Estado una compensación denominada Royalty Minero por la explotación de la minería del cobre y del litio para conocer su experta experiencia en materia constitucional. Así es que tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, tal como ustedes tienen en la presentación, lo que yo me voy a referir son los aspectos constitucionales de la moción parlamentaria que crea un Royalty aplicable a la minería del cobre y del litio en nuestro país. El contenido sería básicamente tres puntos y un cuarto que son algunas conclusiones. En primer lugar, aspectos generales sobre la moción parlamentaria. En segundo lugar, lo referido a la constitución y el dominio público de las minas, cuáles son sus implicancias, su principal regulación constitucional, cuáles son los sistemas que se discute y que existen con respecto al dominio público de las minas en razón del articulado que es pertinente en materia de la constitución. Y posteriormente sobre el Royalty y sus aspectos constitucionales para terminar con algunas conclusiones. En primer lugar, aspectos generales de la moción parlamentaria. La moción parlamentaria propone la creación de un Royalty minero para la minería del cobre y del litio en Chile. La moción parlamentaria entrega como antecedente para el establecimiento del Royalty la importancia de la industria minera en nuestro país y el hecho de que la minería es un recurso natural no renovable. En la moción se señala que el Royalty es concebido como un derecho del Estado por la explotación de sus recursos que existe en varios países tales como Canadá, Argentina, Indonesia, Filipinas, Polonia, Tanzania y Australia. Y uno podría agregar también en varios de los estados que componen Estados Unidos. No está en la moción parlamentaria, pero también se puede agregar dentro de los estados que han establecido algún tipo de Royalty a la minería o a los recursos naturales en términos más amplios. Se señala también en la moción parlamentaria que en los países precitados el Royalty es utilizado como un instrumento de compensación por usufructuar un recurso que le pertenece al Estado y en general por mandato constitucional. La gran mayoría de esos países está establecido por mandato constitucional. Pongo en general, aunque la moción parlamentaria ahí podríamos decir cometa algún tipo de error porque no en todos los países que se cita está establecido propiamente tal por mandato constitucional. Por ejemplo, en Canadá no, en Tanzania tampoco, sino que son leyes particulares. Pero en general uno podría decir que está el Royalty en general por mandato constitucional establecido en razón del tipo de dominio que tiene el Estado sobre los recursos naturales y en particular sobre las minas. Se concibe el Royalty, y cito el proyecto en concreto, como un derecho que el Estado soberano cobra al concesionario por la explotación de sus riquezas naturales. Así el Royalty a la minería sería el cobro de un derecho por parte del Estado por la sola extracción de sus recursos minerales no renovables fundamentado en la compensación de los particulares al Estado por extraer y beneficiarse de las riquezas contenidas en el subsuelo. Por así decirlo, es el cobro por usar un bien público que es de dominio del Estado. Uno podría decir que es una compensación por el uso de un bien, independiente de la contribución, independiente de las tasas, independiente de las patentes, independiente de cualquier otro tributo que se pague por el uso de ese bien. Este sería el pago por el uso propiamente tal, y en particular por el uso de un recurso natural no renovable. En ese sentido, el proyecto de ley, o mejor dicho, la moción parlamentaria, es coherente con lo que se ha entendido en general que es un Royalty, que sería efectivamente el cobro de un derecho por parte del Estado por la extracción de un recurso mineral en este caso, o natural en términos más generales. Para los parlamentarios autores del proyecto, como el Royalty propuesto corresponde al pago por el uso de un recurso natural no renovable, razón por la que se relaciona con la extracción y no con la venta o utilidad, no sería un tributo y constituiría un derecho. Efectivamente, así es como se ha establecido o como se ha definido el Royalty a nivel comparado. Debido a lo anterior, señalan que el proyecto se diferencia del impuesto específico a la actividad minera establecido por la ley 20.026 del año 2005 y modificado por la ley 20.469 del año 2010. Si bien no lo cita la moción parlamentaria, sería atingente tener a la vista para la tramitación de este proyecto de ley, solo como obviamente sugerencia, un proyecto muy similar que se presentó el año 2004, si es que no me equivoco, que consta en el boletín 3469-08, presentado por varios diputados, algunos se... al menos uno se repite con el proyecto de ley presentado en este... con la moción parlamentaria presentada en este acto, que dio origen justamente al primer proyecto de Royalty del Ejecutivo del Presidente Ricardo Lagos, que fue retirado y que posteriormente dio origen al proyecto de ley 20.026, que efectivamente llegó a puerto y estableció el impuesto específico a la actividad minera. ¿Por qué señalo? Porque el boletín 3469 fue el fundamento que se utilizó en su momento en el año 2004 para el proyecto de ley que presentó el Presidente Lagos, que como les decía, que efectivamente era un Royalty, que después fue sustituido por este proyecto que fue el que se terminó aprobando, que es el que estableció un impuesto específico a la actividad minera y que malamente es conocido como el proyecto de Royalty, porque no es un Royalty propiamente tal. La moción parlamentaria tiene un artículo único y no modifica directamente ningún otro cuerpo legal, a diferencia de lo que hacía el proyecto 3469-08, que modificaba en particular la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, y en particular el artículo 13bis. Este, a diferencia del anterior, es de artículo único, no modifica ningún otro cuerpo legal. Y, en concreto, establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos. Dicha compensación deberá destinarse a obras de desarrollo en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos, de donde se extraiga el mineral, que permita mitigar los efectos ambientales que producta la actividad minera. Adelantando a las conclusiones, establecer un Royalty y poner una... por así decirlo, un destino específico de esta compensación, de una u otra manera pareciera más un impuesto que lo que se establece como Royalty propiamente tal. En general se entiende que las compensaciones o los Royalty o las regalías entran directamente a las arcas fiscales. Y no estaría, según otro sistema constitucional, permitido establecer directamente el uso de dichas regalías, compensaciones, etc. La compensación deberá ser pagada anualmente por el explotador minero respectivo en el caso de las sustancias minerales concesibles, mientras esté vigente la concesión, y en el caso de las no concesibles, desde que se inicie la extracción hasta su completa explotación. Según el proyecto, no pagarían Royalty las empresas que, en el caso del cobre, la extracción no supere las 12.000 toneladas métricas de cobre fino, y en el caso del litio, la extracción no supere las 50.000 toneladas de... Bueno, no dice toneladas el proyecto, habría que revisarlo, se entiende que serían toneladas, pero no lo dice de litio metálico. Constitución y dominio público de las minas. Esto es relevante porque el proyecto se inserta y va a tener consecuencias, por así decirlo, la comprensión que se tenga con respecto a la situación del dominio público sobre las minas que tiene nuestro ordenamiento constitucional, y que por ende inspira la legislación infraconstitucional. Aquí hay una discusión, y bueno, yo vi la situación que venía Arturo Fernanduá, pero luego me dijeron que no venía. Es relevante que pudiera venir porque justamente él es uno de los exponentes, por así decirlo, de la otra postura con respecto a cuál es el sistema propiamente tal que rige al dominio público con respecto a las minas. Tal como señala Francisco Zúñiga, el tema de constitución y dominio público tiene relación con un clásico tema de la teoría de Estado y las doctrinas relativas al vínculo jurídico que el Estado tiene con sus elementos esenciales, en este caso el territorio. La doctrina moderna del derecho público de tradición europea continental ha desarrollado el concepto de dominio público para encuadrar la naturaleza de los bienes dominicales o demaniales, como se le ha denominado, y el uso y disfrute por personas naturales o jurídicas del derecho privado de tales bienes que por definición no son susceptibles de apropiación. Existen diferentes sistemas doctrinarios, tal como les decía, que explican el origen de la propiedad minera y quizá aquí en lo más completo es lo que escribe justamente Francisco Zúñiga en un texto ya bastante clásico en materia de dominio público que escribió en el año 2005 para la revista Judex Praxis de la Universidad de Talca y señala que existen cinco sistemas, sería el sistema de la accesión, de la ocupación, de la res nulius, el regalista, dominial y de libertad de minas. Estos han sido los cinco sistemas que se han llevado adelante en el derecho público a nivel, por así decirlo, de historia del derecho público y han existido en los ordenamientos tanto jurídicos, legales como constitucionales una vez que apareció la constitución y que han estado a lo largo de la historia más o menos desde Roma en adelante. Para una parte, resumiendo en este sentido, para una parte la doctrina nacional, nuestro sistema constitucional en esta materia sería un sistema dominial y sería un sistema dominial desde la reforma del año 71, el artículo décimo número 10 de la Constitución del 25. Desde ahí sería un sistema dominial y eso se mantuvo con el artículo 19, número 24, inciso 6, que dio una larga discusión en la Comisión de Estudios de la nueva Constitución y que terminó la Junta Militar señalando o zanjando esa discusión con el actual artículo 19, número 24, inciso 6, que es el que establece un sistema o mantiene el sistema dominial que ya se había instaurado propiamente tal en nuestro sistema jurídico constitucional con la reforma del año 71 a la Constitución del 25 en su artículo 10, número 10. La diferencia entre ambos sistemas, ya sea el de... Bueno, hay una... como les decía, en general antes de la reforma del 71 hay una discusión de todas maneras, además de historia del derecho, pero que puede ser relevante para esto, que antes de la reforma del 71 regía en nuestro sistema, o nuestro ordenamiento jurídico, un sistema de libertad de minas. Hay quienes han planteado, y dentro de ello Arturo Fermanduá, que una vez que si bien el artículo 19, número 24, inciso 6, establece en principio un sistema dominial, él señala que leyendo en contexto la Constitución y de una forma sistemática, y además con la legislación infraconstitucional, se habría reestablecido el sistema de libertad de minas. La diferencia entre el sistema dominial y el de libertad de minas es relevante porque tienen incidencia directa, no solo en términos académicos, sino que incidencia jurídica, en la posibilidad de establecer un royalty a la minería. O sea, tiene una incidencia puntual en lo que justamente ustedes están discutiendo como proyecto de ley. ¿Qué significa el sistema de libertad de minas a grande rasgo? Y le podrán preguntar luego con mayor especificidad cuando venga Arturo. El sistema de libertad de minas es un sistema, el llamado sistema español o ecléctico, viene justamente del derecho español, por eso se señala que es el sistema que existía antes de 1971. significa, en términos jurídicos, que el Estado tiene un dominio sui generis, o eminente, que solo lo facultaría para conceder las minas a los particulares que cumplan con los requisitos legales, para que los particulares dispongan de ellos como dueñas. Y el dominio que tendría el Estado no es de carácter patrimonial, sino sería una expresión de su soberanía. Entonces, como si retrotraemos, si vemos que el royalty se fundamenta en el hecho de que yo soy el dueño de algo y le cobro por el uso al tercero que está explotando ese bien, en el sistema de libertad de minas no podría entenderse un royalty propiamente tal, porque el Estado no actúa como propietario en términos reales, sino que actúa más que todo como una expresión de su soberanía, y quién es el real dueño de la mina sería aquel que tiene esta concesión, o este derecho para la explotación. Después de la reforma del 71, el artículo, tal como decía, el artículo 10, número 10 de la Constitución del 25, y que posteriormente la redacción final y vigente del artículo 19, número 24, inciso 6 de la Constitución, resulta complejo sostener que el sistema actual vigente en nuestro ordenamiento jurídico constitucional sea un sistema de libertad de minas. Pero bueno, eso lo tendrá que defender Arturo cuando venga en su momento. Yo considero que efectivamente lo que establece nuestro sistema o nuestro ordenamiento constitucional vigente, y así lo establece expresamente el artículo 19, número 24, inciso 6, es un sistema dominial. ¿Cuáles son las características del sistema dominial? Principalmente atribuye al Estado el dominio patrimonial absoluto, exclusivo, inalienable de la riqueza minera. Se configura un dominio pleno para el Estado que le permite reservar para sí la explotación de determinadas sustancias, o explotar esta riqueza por medio de terceros a través de concesiones, y en suma celebrar cualquier acto de contrato respecto a la riqueza minera. Antecedentes de su introducción en Chile es justamente la reforma del 71 que ya ha señalado, y los fundamentos normativos de la recepción de este sistema a nivel constitucional sería el actual 19, número 24, inciso 6. ¿Qué es lo que dice el artículo 19, número 24, inciso 6? Que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y una serie de otras cosas. La Constitución Política de la República regula con bastante minuciosidad y detalle el sistema del dominio público sobre las minas. Y, por ejemplo, en primer lugar establece el sistema dominial, establece que el Estado tendría el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, disculpen, inalienable e imprescriptible del Estado sobre las minas. Artículo 19, número 24, inciso 6. Se eleva además a rango constitucional, algo inédito en nuestra legislación constitucional o en nuestro ordenamiento constitucional, la limitación a que los predios superficiales están sujetos con el fin de facilitar la explotación, la exploración y la explotación y el beneficio de las minas. En el artículo 19, número 24, también inciso 6. Se entrega un carácter de ley orgánica, la ley que determina las sustancias concesibles y otras obligaciones de los titulares de concesiones mineras. Se establece la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia para declarar la extinción, la caducidad y la subsistencia del derecho de los concesioneros sobre ellas. Se establece la constitución de las concesiones a través de resolución judicial. Se determina asimismo la irretroactividad de las causales de caducidad y simple extinción del dominio sobre las concesiones. Se establece la existencia de concesiones de exploración, explotación y de concesión administrativa y contratos de operación. Y se otorga la garantía constitucional al dominio del titular sobre la concesión minera. Este sería uno de los argumentos que, de una u otra forma, hacen... Hay una contradicción, uno podría decir, en el artículo 19, número 24, ya que el 19, número 24, inciso noveno, le entrega la propiedad sobre los contratos, pero la propiedad al particular que tiene la concesión minera. Entonces, por otro lado, el 19, número 24, inciso sexto, le entrega al Estado el dominio exclusivo. Entonces, sobre el artículo 19, número 24, inciso noveno, hay autores que señalan que se ha vuelto al sistema de libertad de minas, más otros artículos de la Constitución, más la legislación de tipo infraconstitucional. ¿Ya? En todo caso, para que ustedes tengan como antecedente, este fue un tema que trató la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Dentro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en las sesiones 70 y 71, si mal no me equivoco, se estableció o se discutió al respecto, y había dos posturas al interior de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Unos que querían volver al sistema de libertad de minas, y otros que planteaban la necesidad de mantenerse en el actual sistema dominial o dominical. Y la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución propuso a la Junta de Gobierno de la época, le propuso volver al sistema de libertad de minas. Sin embargo, se le pidió informe al Consejo de Estado, el Consejo de Estado estuvo de acuerdo a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, y la Junta de Gobierno, de todas maneras, mantuvo el sistema dominial. O sea, hubo una decisión expresa, por así decirlo, de la Junta de la época. ¿De los cuantos generales? Bueno, no tenemos tanto antecedente, porque solo tenemos los... ¿En la historia de la ley aparecerá algo de eso, no? Yo solo he visto las actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y la resolución final de la Junta. No sé los detalles de la discusión al interior. Y aquí hay como tarea para el secretario. Porque tiene una excepción por lo demás. Claro. Entonces, ellos mantuvieron el sistema dominial. Sin embargo, con esta incorporación, ahí hay algo que no termina de cuajar. Señala... Bueno, además, la Constitución señala para el titular de la concesión minera la obligación de desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. También es un indicio o es un antecedente importante de cómo se mantiene el sistema dominial al interior de nuestro sistema constitucional del dominio público de las minas. ¿Por qué lo anterior es relevante? Porque si entendemos que efectivamente existe un sistema dominial público con respecto a las minas, es posible establecer un royalty a la industria minera. Y el fundamento del royalty es justamente adecuado considerando que la Constitución establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas. Y por royalty, a nivel comparado, o regalía, que es su traducción al español, se entendería el pago que deberían efectuar al Estado las empresas que explotan minerales de un precio determinado en diversas formas, que tendría como fundamento la especie de propiedad de que gozaría el Estado sobre todas las minas existentes en el territorio nacional. El royalty sería parte de los recursos, y esto es relevante en términos, para distinguirlo, el royalty no sería un impuesto, no sería un tributo en el sentido restringido del término, porque sería parte de los recursos originarios o patrimoniales del Estado, que son aquellos que el Estado obtiene como cualquier otra persona natural o jurídica por el aprovechamiento económico de su propio patrimonio. ¿Se entiende, no? Estos recursos pueden consistir en precios, frutos o renta. Serían recursos que se obtiene por el propio patrimonio, en este caso, del Estado. Y conforme a lo anterior, el royalty se diferenciaría de un impuesto, de una tasa o de una contribución. Sería un... tiene una naturaleza diferente. No tiene que ver con una contraprestación por el desarrollo de alguna actividad económica, sino que tiene que ver con la contraprestación por el uso de un recurso del Estado. ¿Ya? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿En ese contexto, señor Baza, no sería... Yo soy Gajardo. Ay, perdón. Muchas veces no han confundido, pero... En ese contexto, ¿no sería un abandono de deberes del Estado el no estar cobrando un royalty? Bueno, no de todos los recursos naturales, el Estado, por su uso, cobra algún royalty. Uno podría entender que el único royalty que existe en nuestro ordenamiento constitucional, o mejor dicho, pero no es constitucional, sino que es legal, es el pago de la patente por el no uso de aguas. ¿Ya? Aquí está establecido en el artículo 126 bis, creo, del Código de Agua, que se introdujo en el año 2005, 2006 también. ¿Ya? Ese es lo único parecido a un royalty que nosotros tenemos. Entonces, no sería propiamente... O sea, es que el Estado es soberano de cobrar o no cobrar por el uso de sus recursos, por así decirlo. Es una decisión legislativa, es una decisión de tipo político-legislativa. Entonces, no... Si usted me pregunta, yo creo que, claro, sería ideal que el Estado cobrara por el uso de sus recursos, pero eso tiene que ver también con el entramado tributario, con el entramado económico, con las distintas contraprestaciones que tiene la empresa. Entonces, es parte de una amplia política de tipo económico-tributaria y de otro tipo de política económica, pero en principio no hay un incumplimiento de un deber en términos jurídicos, por así decirlo. Bueno, a modo de conclusiones, el proyecto, a mi juicio, es coherente con el sistema de dominio público sobre las minas. Eso sí requiere de un desarrollo en el caso del litio, ya que es coherente, es muy coherente en el caso del cobre, porque efectivamente es un recurso que se entrega en concesión a un tercero y, por ende, es coherente que uno le cobre por el uso de ese recurso en el sentido de royalty. En el caso del litio, como es un bien no concesible, y la explotación del litio Estado principalmente la realiza en principio a través de un arriendo y en los contratos de arriendo se debieran establecer las condiciones, ahí resulta, hay una diferencia entre el cobre y el litio por la naturaleza o por el tipo de explotación que tienen, que hace que en el caso del litio habría que revisar un poco mejor de cómo establecer un cobro de royalty en ese sentido, entendiendo que además el Estado ni siquiera ha entregado en concesión, en términos formales, el litio, aunque sabemos que lo ha hecho de otras maneras. Obviamente tiene que ser parte de una discusión con el Ejecutivo y la política minera del país, porque es parte de un entramado bastante complejo que tiene repercusión económica y de una serie de otros aspectos. Y el porcentaje del valor a pagar y las exenciones requieren de un desarrollo o de una explicación que en el proyecto de ley no las encontramos. El proyecto de ley se establece un 3%, se señalan las exenciones que tendrían ciertas industrias o ciertas empresas que no explotan una cantidad X de toneladas, pero no se señalan los fundamentos del porqué el valor ni el porqué esa excepción. Y eso es relevante al momento de tanto analizar el articulado mismo como el proyecto de ley en su conjunto. Va a ser relevante también en términos constitucionales porque en cualquier caso el Royal Tea no puede ser una carga que se transforme en confiscatoria ni tampoco puede ser una carga desproporcionada, por lo cual hay que revisar si el 3% eventualmente en términos monetarios pareciera que no es desproporcionado, pero hay que revisarlo en términos mucho más sistémicos si efectivamente pudiera pasar a llevar el requisito de proporcionalidad y de razonabilidad que establece la Constitución con respecto a cualquier tipo de carga pública en sentido amplio. Esto aguanto por más, Presidenta. Sí, por favor le pedimos a nuestro gentil expositor le agradecemos mucho esta ponencia y le agradecemos también que nos deje en el computador lleno de virus su presentación. Señor Vidal, diputado Vidal. Sí, quizás la única duda que me queda y lo comentaba un momento con el diputado Velasque acá es respecto de ese porcentaje a pagar, entendiendo que es respecto del recurso extraído, ¿qué dice la experiencia comparada? No sé si lo pudo ver respecto al otro país. ¿Cómo calcularlo? ¿Calcularlo sobre la base de qué? ¿Sobre el valor nominal que tengan estos minerales en la Bolsa de Londres? ¿O sobre el valor de venta? ¿Sobre qué monto calcular el porcentaje? Al respecto, al respecto me declaro absolutamente, o sea, escapa de todas mis competencias decir si el 3% es adecuado o no, porque me imagino, eso ya es parte como, por así decirlo, de economía, derechamente cómo calcular cuál es el valor adecuado. Lo que yo he visto en la legislación comparada es que en algunos casos se establece un valor concreto, en otros casos se establece en razón de una serie de variables, pero yo no tengo competencias para decir cuál es mejor, cuál es más adecuado, escapa absolutamente de mí. Hay muchos mecanismos, muchos, muchísimos. De hecho, con respecto a la patente de aguas, si mal no me equivoco, establece un valor, una banda de precios, y se establece por resolución de la DGA, también es algo relativamente complejo, o sea, no... Ahí yo... escapa completamente de mi competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Hasta luego. Vamos a suspender dos segundos para que entren los otros invitados. Reiniciamos la sesión y se encuentran con nosotros los representantes de los sindicatos número uno, dos y tres de Codelco. Les vamos a pedir, de Codelco de División Chukicamata, les vamos a pedir que en el momento que vayan a intervenir, como son varios, por favor, digan su nombre para efectos del registro. En todo caso, de acuerdo a la nómina de invitados, se encuentran presentes Cecilia González Molina, presidenta del sindicato número uno, Freddy Paniagua, director del sindicato número uno, David Bernal, vicepresidente del sindicato número uno, Liliana Ugarte, presidenta del sindicato número dos, Víctor Galleguillos, tesorero del sindicato dos, Salvador Barrientos, asesor, y en el sindicato número tres, Rolando Yoni Milla, presidente del sindicato, Walter Villarroel, vicepresidente del sindicato, Janet Astudillo, director del sindicato, y Fidel Yuri Chávez, director del sindicato. ¿Quién va a partir? Adelante. El negro, el color negro está a su izquierda. Ahí está. Gracias, presidenta. A nombre de la dirigencia sindical de Chukicamata, los trabajadores, sus familias en la ciudad de Calama, le damos las gracias por habernos recibido esta situación que nosotros queremos presentar a ustedes. Va ligada netamente con el tema de la división Chukicamata, en cómo hoy día está siendo gestionada, en cómo hoy día está siendo manipulada, para ponerla en una posición de casi un quebre de sus producciones, de su tema productivo. Y nosotros creemos que ustedes son el ente principal, así como vinimos el año pasado a golpear las puertas, son el ente principal nuevamente para poder que tomen carta en el asunto y nos puedan apoyar y ayudar en lo que nos está pasando en la división. Bajo ese contexto nosotros creemos que los proyectos que está desarrollando la administración de Codelco, como el proyecto GEL, que fue un proyecto fracasado, que no ha dado los resultados que da, el tema de la concentradora, que también es un tema que en el quinto molino, en la planta nueva de tratamiento de escobre, también nos ha dado abasto, pero lo que está pasando con la fundición de concentrado, con el servicio médico y con el proyecto Chucky Subterráneo Futuro, creemos que ustedes tienen que apoyar y escuchar las presentaciones que traemos los dirigentes sindicales. En primer lugar, el colega Freddy Bañagua Molina va a presentar el tema de la fundición de concentrado. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Bañagua Molina, director del sindicato número uno de Codelco Chile, división Choquicamata. Vamos a empezar con lo que nosotros visualizamos como la problemática de la fundición de concentrado. Para contextualizar, ahí tenemos un diagrama que explica la fundición de concentrado. En la parte de abajo se ve la recepción del concentrado, las dos líneas de fusión al medio donde dice CT2 y horno flash, conversión y al final las ruedas de moldeo donde se saca el producto ya procesado y refinado de nuestra área. En la siguiente lámina vamos a ver cómo queda la fundición después de la aplicación del decreto supremo número 28, que es la norma ambiental, ¿cierto?, que no exige un 95% de captación de emisiones contaminantes. Ahí se ven abajo las plantas de ácido doble contacto y una sola línea de fusión que es el horno flash. El CT desaparece, se elimina porque no fue suficiente la inversión para hacer la captación de gases de las dos líneas de fusión, lo que se traduce en menos producción y baja de dotación también. Si hay menos gracia, si hay menos producción, hay menos excedente para el país. Plantas de ácido, una sola línea de fusión, la de acá desaparece, conversión y aquí el producto final en las ruedas de moldeo donde sale el ánodo. El escenario, inician el proceso de mantenimiento y repotenciamiento del horno flash que va a mantener a la fundición de concentrado sin producir durante tres meses. Eso significa que por la desaparición de una línea de fusión y la que queda entre mantención, tres meses la fundición no va a producirse. Todo esto para contextualizar el decreto supremo 28 que nos pide captaciones de 600 ppm de CO2 y miligramos, un miligramo por normal metros cúbicos de arsénico, lo que lleva a un 95% de agentes contaminantes. ¿Por qué queríamos poner en contexto el decreto supremo 28? Porque este decreto en el año 2010 se supo de la entrada en vigencia y en el 2013 ya teníamos la fecha en que iba a ser efectiva, que es el pasado 13 de diciembre, ahora el 2018. Con todos esos años de conocimiento, de entrada en vigencia de la norma, no se fue capaz de invertir para poder rescatar la producción de concentrado y sacar el cobre fino, el cobre anódico y catódico, que es el objetivo del negocio y que es lo que más gananciales entrega al país. Aparte de la poca producción por la salida de una línea de fusión, nos ataca gravemente en las dotaciones asociadas a este proyecto. Tanto en operaciones como mantenimiento solamente de las nuevas instalaciones, que es el potenciamiento del horno flash, la planta de ácido doble contacto y la caldera, no es de difícil aceptación la determinación por parte de la administración del número de trabajadores que ellos consideran necesario para la operación de dichos equipos. ¿Por qué? Porque uno siempre asocia o se genera una baja dotacional cuando hay inversiones y cambios tecnológicos. En este caso, las inversiones fueron el potenciamiento del quemador del horno flash, y el secador. El resto de las áreas, que son cuatro a cinco con una más chiquitita, no tienen ninguna inversión tecnológica que diga que el trabajador lo va a reemplazar una máquina o va a tener que aliviar su trabajo por una inversión hecha. No, solamente el quemador del horno flash y el secador lo invirtieron para la norma junto con las plantas de ácido, y el resto sigue tal cual. Pero, la administración nos muestra una baja dotacional gigante sin estudios ni del CERNA-GEOMIN, ni del Ministerio de Salud, ni estudios ergonométricos que certifiquen que el trabajador puede agarrar una carga calórica y una carga de trabajo que corresponda. Les pongo un ejemplo. En la fundición de concentrado, el cobre líquido está a 1.200 grados Celsius. El trabajador está a un metro del cobre fundido, y si yo hago un esfuerzo de 10 minutos, cerca de los 1.200 grados Celsius, se traduce que en la normalidad, yo hice cuatro horas de esfuerzo seguido. Diez minutos al lado del cobre, son cuatro horas de esfuerzo seguido afuera en la normalidad. Entonces, la administración nos presenta la baja dotacional sin los estudios ergonométricos, sin el Ministerio de Salud que indica que las calderas tienen que ser certificadas, y por lo tanto, esa certificación tiene que dar la dotación necesaria también. Y CINCERNA-GEOMIN, que es el que entrega los estándares de seguridad que son comprometidos para que a nuestros trabajadores tampoco les pase nada. Cuando pedimos la explicación de dónde sacaron las dotaciones, simplemente la respuesta fue que ese era el proyecto y las fueron a ver otras mineras, y todos sabemos la diferencia de Chuquicamata con las demás mineras y la diferencia de la envergadura de la fundición de concentrado con las otras fundiciones, ¿verdad? Entonces, el impacto en la producción que hablamos, el impacto en la dotación, que no tiene ni un sustento técnico porque tampoco nos entregaron la respuesta de los argumentos ergonómicos que pedimos, está la detención del potenciamiento del horno FLAT. Y dentro de esa detención, la opinión experta que es de los trabajadores detectó que dentro del horno hay una creación, para ponerlo en contexto, a creación le llamamos cuando el cobre líquido que se funde, ¿cierto?, se solidifica y se forma una creación. Esa creación se formó dentro del horno y está quitando casi el 50% de capacidad de líquido. ¿Qué significa? Que si ellos reparan o potencian el quemador y lo dejan así tal cual, van a armar el horno y en unos tres meses más vamos a tener un problema gigante de producción, de daño al equipo y se va a tener que volver a desarmar, volver a reparar con todos los gastos que ello implica y con todo el tiempo que ello implica también para la producción y los excedentes del país. Los trabajadores indican por su experiencia que esa creación está hecha de cobre propiamente tal y de magnetita. Magnetita es un metal que se funde a 1527 grados Celsius y al fundirlo con aluminio que ellos quieren, forma un calor tal que va a dañar el interior del equipo y las calderas que es lo que ellos están potenciando. Entonces el gasto va a ser gigante. Para graficar un poco el horno flash que... en un video... a ver si se le puede poner play desde el... está en correo automático, pero hace que el problema... tira lo para atrás. Bueno, la presentación de recién corrió el video, pero ahora lo vamos a graficar de otra manera. ¡Avanza la otra lámina! Atrás. El horno por ahí entra el quemador, que es el fuego que tiran con carburante. Por acá entra el concentrado y acá abajo cae el cobre líquido. Esta es la cámara de gas. La creción o el cobre duro que identificaron los trabajadores ocupa casi la mitad de la capacidad de fusión. Entonces significa que si yo estoy fundiendo 100, si dejo el horno como está, después va a tener capacidad de 50 solamente. Adelante. Ahí tenemos la foto de ese solamente el espacio que nos queda. para poder sacar toda la producción de concentrado que hay en el Distrito Norte y que tenemos que fundir. Adelante. Bueno, por lo tanto, este video tampoco va a correr, así que lo vamos a graficar más adelante. Destacar que el trabajo del retiro de la creación siempre se ha realizado con personal propio. El año pasado tuvimos una mantención de 85 días del horno flash y nuestro personal sacó casi la mitad del tiempo y la mitad del valor que lo hace un tercero. Nosotros tuvimos grandes problemas para recuperar esos trabajos para nuestras personas, para nuestro personal propio. Tuvimos una pelea muy grande para decirles que nosotros teníamos la expertise para hacerlo y se tradujo en menos tiempo y en menos valor, por lo tanto, más gananciales para la empresa. Y este año nuevamente no se quiere, o sea, se quiere poner oídos sordos a los trabajadores, no se quiere tomar, pero esta vez es más grave porque si avanzan solamente como ellos quieren, sin sacar esa creación, en tres, cuatro meses más van a tener parada la fundición un par de meses más. Tres ahora, cinco adelante. ¿Qué vamos a producir? ¿Qué gananciales vamos a entregar al país? ¿Y quién es el responsable de todo esto? También, ¿cierto? Por el atraso de 80 días anunciado por el señor Pizarro que va a tener esta mantención, si nosotros sacamos solamente 500 dólares la tonelada de concentrados, porque se supone que el concentrado es mucho más barato que sacar el cobre refinado, ¿verdad? En cátodo. Entonces, si sacamos una diferencia de 500 dólares por tonelada, por los 80 días de atraso, nos dejamos de ganar 128 millones de dólares. Si multiplicamos la capacidad de fusión por hora, día, y esa la llevamos a 80 días, y eso con el simple cálculo y simple cuenta de 500 dólares por tonelada. Ahora, la consecuencia de no fundir todo el concentrado del Distrito Norte, el impacto que la norma ambiental nos deja en la fundición de sacar una segunda línea de fusión, de fundir solamente 1.170.000 toneladas de concentrados, siendo que en el Distrito Norte hay 2.700.000, significa que nosotros, bajo la misma base de los 500 dólares por tonelada, serían 788 millones de dólares. Si sumamos todo eso y lo traducimos a gananciales al país, es bastante. Aquí está graficado en las tablas y en las presentaciones, se las vamos a dejar digital y físico. Acá tenemos en la fundición lo que dejamos de fundir por los días de atraso, los 500 dólares son los 128 millones que anunciamos, y aquí sacando los óxidos, los concentrados y la capacidad de fusión de la fundición a una ley de un 30%, nos daría como resultado los 788 millones de dólares que anunciamos recién. Datos. Y según la capacidad que la Comisión, la capacidad de ayuda que la Comisión nos pueda dar, nosotros nos gustaría tener de parte de la Administración que puedan cuantificar las pérdidas al no fundir durante la detención de estos tres meses que fue por la no inversión y por no juntar los tiempos con la norma del decreto superiorectivo. Por ejemplo, hemos 28. Eso, a todas luces, trae pérdidas. Entonces, nosotros quisiéramos cuantificar de ellos, de los números, cuál es la pérdida. Otro punto es también, cuando hablamos de las dotaciones, si tienen los informes ergonómicos para que el viejo, con todo el trabajo que le están dando, no salga a los pocos meses de andar con esta reestructuración, con enfermedades profesionales o que simplemente no pueda aguantar el trabajo, porque estamos hablando de 1.200 grados Celsius. Uno pone un pie y el pie se desintegra. La fatiga es muy grande. Las salas de descansos que habían, porque la temperatura es tal del cuerpo, después de salir del lado del cobre, que el cuerpo tiene que tener un tratamiento, no puede haber un golpe brusco de temperatura. Habían unas salas de descanso donde habían tres tipos de agua, que eran una un poco más caliente, un poco más tiguelada, para que el interior del cuerpo no sufriera daño. La temperatura se iba ambientando también con aire acondicionado y eso simplemente ya no existe. El viejo tiene que sentarse afuera de la rueda de moldeo, en tres bancas y esperar a que se le pase el calor. ¿Por qué no se? ¿Por qué? Porque simplemente no se le hizo la mantención adecuada. Los sillones que estaban ahí ya están afirmados en ladrillo, el aire acondicionado no funciona y simplemente el agua ya no está. Y esa no es responsabilidad de los trabajadores. Entonces, y eso lo dio Serna Geomina, y con un estudio que lo hizo la Universidad de Concepción por la parte ergonómica. Entonces, si ellos pretenden bajar dotación, está bien, nosotros lo entendemos en un cambio tecnológico, pero no podemos estar matando a nuestra gente de esa manera. Si quieren aumentar la producción y aumentar el ganancial, los trabajadores pueden entregar proyectos. Y vamos a poner como ejemplo la fase 46-49 de la mina, en donde la mina Roja Abierto tenía que haber parado en 2015, pero paró recién este año por el proyecto que los trabajadores entregaron. Y ese proyecto significó mil millones de dólares de excedente al país. Ahora estamos en la misma parada en la fundición de concentrados. Nosotros sabemos que la empresa tiene que cambiar, sabemos que se tiene que transformar, sabemos que tenemos que evolucionar, pero la voz experta y el que llega al trabajo es el trabajador. Nosotros queremos entregar proyectos, queremos participar en esta reconversión. porque si no, simplemente el trabajador físicamente no va a dar para producir. No va a dar para producir. El otro punto y petición es por qué Codelco no invirtió en la fundición de concentrados para conservar las dos líneas de fusión. Simplemente desde el 2010, 2013, hasta ahora que se supo que iba a salir la norma ambiental, simplemente se dedicó a invertir en dos plantas de ácido doble contacto que dan capacidad para la captación de gases de una sola línea. Y eso nos dejó con más de 400.000 toneladas de concentrados sin filtrar, sin procesar, y al no procesarlo se va a la venta al extranjero. Y al irse a la venta al extranjero, se va con todos los subproductos, que son más de 14, pero entre los más importantes está el molibdeno, que es incluso más caro que el cobre. Oro, plata, níquel, titanio, ácido sulfúrico, y todo ese ganancial que podemos sacar acá mismo, se está llevando al extranjero. Como otro dato, los concentrados más complejos los estamos fundiendo nosotros y las más bajas leyes. Significa que tenemos que hacer el doble de esfuerzo para sacar más cobre. Y los concentrados que tienen más leyes y más limpios están yendo para afuera. Solamente como dato al punto. Y como último, y también ligado al concentrado, es definir un pronunciamiento de la política de Estado que vamos a tener o que tenemos. ¿Por qué? El objetivo de la minería en Chile, del proceso completo, es vender cobre catódico, producto final, que es donde más gananciales obtenemos. Pero ahora, se está ahogando de tal manera la minería para que haya menos producción de cobre catódico y sea más la venta de concentrado. Si nosotros tenemos un pronunciamiento de Estado, ahí van a apuntar las directrices para invertir y llegar al producto final y entregar más gananciales al país para que haya más hospitales, más escuelas, más carreras, más ayudas a la sociedad. Y para terminar, para cerrar, solamente recalcar que el impacto de la baja dotacional que va a tener Chukicamata, que lo va a profundizar mi colega David, es el impacto social que va a tener Calama, porque los trabajadores de Chukicamata en el sistema de descanso que tienen, que es 7x4, 7x2, 7x1, son los trabajadores que se quedan en Calama, que invierten en el permiso de circulación, en los colegios, en ropa, en todo lo que hay. No sirve la jornada 7x7, que todos sabemos que trabajan 7 días, después se bajan del trabajo y después se devuelven a sus ciudades, no invierten en Calama. El trabajador de Chukicamata invierte netamente y con la baja dotacional que quieren hacer, el impacto social y económico que va a haber en Calama va a ser gigante. Y por lo mismo, las fuerzas vivas del LOA se están aliando con nosotros para poder enfrentar esta problemática que va a ser no solo impacto para las 1.700 familias que se quiere bajar de Chukicamata, de 1.700 por 4, vemos que son bastantes miles de personas, sino que también en los empleos que hay en Calama debido a la masa de dinero que mueven las familias que se quieren desvincular. Eso es por mi parte en la Fundición de Concentrados. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién iba a exponer a continuación? La colega Yanato Villa, las preguntas las van a hacer después. Sí, vamos a escucharlos primero y luego vamos a hacer rondas de preguntas. La colega Yané Astudillo, Servicio Médico. Ok. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, venimos en representación de 5.000 trabajadores y sus respectivas familias que sumado, tenemos alrededor de 30.000 beneficiarios dentro de lo que nosotros queremos plantear acá de los derechos de salud que están consagrados en nuestro contrato colectivo. Siguiente. Bueno, como les dije, el derecho de salud no es un beneficio, es un derecho. De la edición Chiquicamata está consagrado en la cláusula 5.5 de nuestro convenio colectivo y este es el beneficio más valorado por los trabajadores. Por años nosotros nos hemos dedicado por lo menos a luchar, a defender y a cuidar nuestro derecho porque es algo que como trabajadores sabemos el valor que tiene, sabemos que es algo que es único a nivel mundial y por lo tanto es algo que nosotros no estamos dispuestos ni disponibles a entregar ni transar. ¿Qué dice dentro del contrato del medio colectivo respecto del derecho de salud? Que se establece a nivel del servicio médico los cargos de responsabilidad de la división, se tienen que entregar atenciones médicas e intervenciones quirúrgicas en forma integral. Además, aquí es un tema importante, habla de que el servicio médico es institucional y es parte de la edición de Codelco Chile, o sea, de Chiquicamata y además sus trabajadores y eso está ratificado en todas las actas siguientes. Pese a lo anterior, el directorio de Codelco el año 2012 pretendió privatizar el beneficio o el servicio de salud o el hospital, lo que motivó un paro nacional que se produjo el 9 de julio del 2012 y por lo tanto nosotros nos dimos cuenta que pese a que está estableciendo el convenio colectivo en un acta de acuerdo que está fechado en el 26 de julio nosotros quisimos refrendar nuevamente este acuerdo y además adicionar que la administración no privatizará ni externalizará ninguna de las prestaciones de salud y funciones que actualmente realiza el servicio médico y sobre todo las ejecutadas por los funcionarios del servicio médico. Eso quiere decir que el funcionario que ejecuta la función tiene que ser rol de Codelco. Esa es la parte de la dirigencia sindical que lo pudo establecer y además garantiza que el hospital va a seguir siendo institucional. Siguiente. Bueno, como datos generales nosotros tenemos a nuestro trabajador que a través de la ISAPRE Chukicamata accede a este derecho al prestador que es el servicio médico y adicionalmente nosotros prestamos servicios respecto de la administración delegada. El Codelco no tiene mutual tiene una administración delegada y a través del servicio médico nosotros atendemos todo lo que se lo que compete a la ley 16.744. Siguiente. ¿Cómo funciona el tema en el servicio médico? Bueno, las atenciones relacionadas al beneficiario del contrato colectivo algunos convenios que tenemos con algunas otras entidades de Calama ferrocarriles cobreloa ejército mineras también que están dentro de los convenios atenciones de particulares otros por ejemplo el hospital de Calama teníamos un convenio especial con el hospital de Calama y algunos proyectos en caso de que se requiera los ingresos por los cuales el servicio médico intenta hacer autofinanciamiento es a través de la perdón en la cotización del 7% obviamente que en base en las prestaciones que se dan a los trabajadores el convenio colectivo los particulares los convenios otros y también los proyectos y aquí también tenemos ingresado todas las atenciones asociadas a la administración delegada tanto preocupacionales como ocupacionales esos son temas generales más o menos para que tengan en conocimiento queremos relevar este tema de que el servicio médico lo compone el hospital del cobre el centro de atención primaria medicina del trabajo y el policlínico Chupicamata este es el el servicio médico lo componen todas estas entidades porque nosotros queremos destacar esto dadas las las diferentes instancias de privatización que ha hecho Codelco ya tenemos una amenaza abierta contra el centro de atención primaria que el nuevo gerente está haciendo un proyecto que a nosotros nos tiene en vilo no sabemos si ese centro se va a pretender externalizar o no entonces nosotros decimos nuestro beneficio nuestro servicio médico está compuesto por todas estas entidades por lo tanto eso lo queda cubierto en el convenio colectivo también tenemos nosotros dentro del libro garantías de participación a través de la mesa la comisión técnica de salud que está en el punto 5 punto 5 punto 12 y que de alguna forma nos permitía a la dirigencia sindical hacer comentarios de gestión tener reuniones regulares con la administración del hospital para ver eficiencia resolutividad el tema de capacitación en la compra de fármaco etcétera etcétera y de alguna forma nosotros podíamos interiorizarnos bien en cómo en qué cómo estaba funcionando el servicio médico de las últimas reuniones nosotros habíamos hecho este resumen como dirigencia sindical de los hitos que nosotros teníamos que establecer dentro de del servicio médico respecto de los médicos la falta dotacional las innovaciones tecnológicas los proyectos etcétera etcétera eso es lo que nosotros habíamos presentado siguiente hasta julio del 2017 habíamos tenido avances respecto de esta reunión o sea nosotros tuvimos reuniones no frecuentes pero así regulares y de alguna forma en ese minuto la administración que estaba nos permitió tener estos avances por último reconocimiento logramos logramos internalizar los exámenes preocupacionales que estaban externalizados en la mutual de seguridad teniendo un hospital teniendo un servicio médico completo no entendíamos por qué Codelco mandaba hacer las preocupacionales a la mutual de seguridad entonces logramos internalizar sin ningún contrato adicional así que fueron cosas que nosotros fuimos avanzando y fuimos viendo siguiente bueno hay un innumerable visiones o sea temas que nosotros planteamos y que de alguna forma se estaban trabajando en esta comisión bipartita siguiente y aquí obviamente el resumen nos dice que tanto la administración como la irgencia sindical en ese entonces se estableció y reconocía que el hospital del cobre era de Codelco y que los beneficios y todo se iban a hacer a través de esta entidad siguiente siguiente bueno este es el momento del quiebre o sea a partir de que empezamos todos esos procesos de rediseño de la división ya se partió partieron con las áreas de productiva Codelco empezó con una política impositiva unilateral de rediseño deteriorando en extremo las relaciones laborales principalmente violentando los convenios colectivos las políticas de seguridad por lo tanto la dirigencia sindical no es la primera instancia en que nosotros hemos tenido que recurrir a los poderes del ejecutivo el legislativo para de alguna forma poder enfrentar estos problemas que hemos tenido respecto al hospital la administración a mediados del año pasado bloquea los canales de conversación pese a la insistencia de la dirigencia sindical y ya en este año con el nuevo nombramiento de este señor don Juan Ducló como gerente del hospital se vulnera abiertamente nuestro convenio colectivo dado que ahí no se establece ninguna imagen ni se describe la función de un gerente del hospital y sumado al anterior este gerente viene con una política arbitraria impositiva y vulneratoria de los derechos con un nivel de maltrato tal que tiene el hospital en este rato sumido en el terror y soy gráfica y decir que efectivamente lo tiene sumido en el terror siguiente bueno esto es algo que es parte también del convenio colectivo es una carta anexa que nosotros firmamos y que dice que el rediseño va a ser un tenemos un compromiso de desarrollar un diálogo participativo responsable y que el producto de todas estas conversaciones nosotros vamos a hacerlo en forma participativa consensuada y formalizada obviamente nosotros no queremos imponer nuestro criterio queremos conversar y en base a los acuerdos que nosotros establezcamos estos mismos se quedan formalizados porque si hay que modificar una parte del convenio colectivo obviamente tiene que ser modificado con otro acuerdo y aquí ya empezamos a plantear derechamente los problemas puntuales y que han llevado al quiebre de la dirigencia sindical con la administración tenemos la externalización de funciones del personal rol B del hospital como habíamos revisado anteriormente tenemos un acta de acuerdo tenemos un convenio colectivo que establece que las funciones de la gente que trabaja en el hospital no se pueden externalizar a partir de agosto de este año este nuevo gerente el señor Duclos empieza a contratar gente de tercero a través de de estas empresas de servicios transitorios nosotros hicimos la denuncia en la dirección del trabajo hizo la investigación y emitió este informe si me hace un clic por favor donde dice claramente no cumplir las estipulaciones de instrumento colectivo se contata la infracción y se cursa la multa eso significa que Codelco fue multado por incumplimiento del convenio colectivo aquí le vamos a entregar copia de de lo anterior nosotros le entregamos en forma física al señor Duclos este documento cuando se lo entregamos me dijo usted lo que acaba de hacer es hacerme suspender todas las vacaciones que teníamos autorizadas o sea además me amenaza al recibir el documento yo voy a suspender las vacaciones con lo que usted acaba de hacer y se lo entregamos también al equipo jurídico y hasta y bueno hasta hace una semana atrás nos enteramos que han vuelto a contratar gente bajo la misma modalidad o sea la administración del hospital o la administración de Codelco se está mandando sola acá no hay no hay nadie que los los paren o sea ellos simplemente incumplieron lo que se estableció acá y además en el último comunicado que emitieron porque nosotros estábamos movilizados dice es preciso aclarar que solo en casos puntuales estamos contratando personal de modalidad de servicios transitorios con plazos claramente establecidos además lo reconocen tienen la osadía de reconocer que ellos están haciendo una externalización de las funciones de la gente del hospital sabiendo que la dirección del trabajo los multó el segundo problema tenemos una modificación al sistema de acceso de horas que en varias o sea si ustedes se fijan nosotros ponemos la imagen del convenio colectivo y aquí dice claramente que las horas se tienen que dar en una modalidad de atención primaria y además en el SOM dependiendo si es médico de cabecera o si es médico de especialista impusieron un programa que se llama Genome Web y centralizaron en un solo sector las horas y además hicieron o sea el caos se transformaron lo malo que teníamos en algo peor o sea ellos yo creo que se pueden ganar hasta un premio una copa de transformar algo malo en algo peor porque si la gente se levantaba a las 5 de la mañana para tener una hora ahora la gente está a las 3 de la mañana para solicitar una hora y perfectamente a medio día salen sin su hora sin su hora incluso hay gente que está 3 días sentada ahí esperando obtener una hora y no logra obtenerla y eso es todo por una modificación de la forma de obtener las horas médicas y además estando en el convenio colectivo ni siquiera nos llaman nos preguntan ni nos consultan además este sistema Genomi Web aparte de servir para obtener las horas es un sistema informático que sirve para la atención completa de los pacientes o sea las fichas clínicas están centralizadas ahí los accesos a las horas los laboratorios exactamente todo todo está centralizado ahí el problema es que este sistema Genomi Web está configurado en el horario de Europa no sé si alguno tiene esa modalidad de que trabaja en Europa o no esta factura factura en euros o sea la gente cuando va para allá le cobran en euros y a las 5 o sea a una hora tal el sistema terminó son las 12 allá en España por ejemplo se nos bloquea el sistema y ya nunca más pudimos abrir la ficha clínica del paciente porque se nos bloqueó entonces tenemos que escribir todo de nuevo al día siguiente no sé si eso es calidad si eso es algo bueno si eso es algo nuevo no sé si estamos en otro mundo algo jocoso nosotros tenemos problemas con la entrega de medicamentos en farmacia pero cada vez que una persona va a farmacia a retirar su remedio se les entrega si usted va mañana se lo van a volver a entregar y si usted va pasado mañana le van a volver a entregar nuevamente los remedios porque no hay un sistema que diga que ya se les entregaron entonces hay gente que va muchas veces por cosas circunstanciales a la farmacia y le entregan doble, triple medicación y obviamente algunos pacientes hacen la devolución pero no existe un bloqueo no existe una forma de que el sistema diga oye ya te di los remedios no puedes volver a venir a buscar los remedios entonces ese es el problema del sistema lo más preocupante aún es que los médicos cuando evolucionan o las enfermeras o los paramédicos ingresan todos los datos del paciente ponen apretar ingresar y se borró todo y nunca más hubieron antecedentes del paciente o sea eso no quedó en ninguna parte y tienen que volver a hacer la pega de nuevo y así cada vez entonces las primeras hasta el día de hoy llevamos más de un mes desde que se puso en marcha este sistema y todavía sigue funcionando mal las agendas simplemente se borran los exámenes se pierden eso está pasando con el Genome Web y esta es la gota que rebalsó el vaso o sea esto es lo que hizo reaccionar a la a la dirigencia sindical y al al trabajador de Chukicamata porque el servicio médico no es un tema que lo vean los mismos trabajadores sino que se ve en sus familias o sea aquí estamos afectando directamente el bienestar de la familia Chukicamatina o de o de la división siguiente bueno esta es la carta que enviaron los presidentes solicitando a la administración del hospital que detuviera este sistema sabiendo y viendo y comprobando que se detuviera volviéramos al sistema anterior que trabajáramos en conjunto en ver cómo podíamos solucionar el sistema del Genome Web porque ojo nosotros no estamos en desacuerdo con la innovación tecnológica pero ya es evidente que el sistema no funciona proponemos volver al sistema anterior y luego cuando ya estemos conversados acordados y todo el tema nosotros podemos acordar un nuevo sistema con toda la gente capacitada con todos los problemas resueltos respecto del nuevo sistema y eso hasta el día de hoy la administración se niega a hacerlo esto es un gran punto el arsenal farmacológico nosotros dentro del contrato colectivo tenemos que la entrega de medicamentos por cada patología y en caso de que el medicamento no se encuentre dentro del arsenal farmacológico este se puede comprar en una farmacia externa en convenio ¿qué está sucediendo ahora? siguiente bueno primero hubo un cambio del sistema de compra de insumos y medicamentos se centralizó a nivel de todas las prestadores de Codelco y generó ya un caos y un desafastecimiento tal que hemos tenido que suspender por ejemplo cirugías menores porque no hay anestésico local dos semanas que se suspendieron las cirugías se han tenido que suspender pabellones por falta de sutura o sea es un tema que disculpe que nos llega a dar vergüenza la gente por ejemplo para seguir su procedimiento tiene que conseguirse con el hospital de Calama líquidos dializadores por ejemplo o con los centros de diálisis el laboratorio químico central para procesar bolsas de sangre o cosas por el estilo tienen que pedir reactivos a los centros privados porque no tenemos y cuando logramos tener tenemos que devolver y nos quedamos sin nada eso es lo que está pasando en el hospital de Cobre de Codelco y lo otro la compra la anterior y aquí queremos ser súper enfático en decir cuando no hay el medicamento nosotros le dijimos se tiene que comprar en una farmacia en convenio cuando partió esta crisis se generaban cerca de 400 a 500 órdenes de compra diarias y se iban directamente en beneficio de la farmacia Cruz Verde ¿cuál será el negocio que tiene Codelco con Cruz Verde? no lo sabemos pero Cruz Verde desde el año pasado hasta ahora yo creo que se ha hecho millonario con toda la escasez de medicamentos que nosotros tenemos en nuestra farmacia se tiene que adquirir con dos o tres veces el valor en la farmacia Cruz Verde con un sobrecosto actual más o menos sobre el 60% entonces estamos hablando de que Codelco está ahorrando costo siguiente bueno acá tenemos el funcionamiento de las mesas de la comisión técnica de salud y la mesa del consejo de ISAPRE por ejemplo la mesa del consejo de ISAPRE nos sesiona desde el año 2016 y el contrato colectivo dice que tenemos que sesionar una vez al mes nosotros le enviamos una nota incluso al presidente ejecutivo que se comprometió a reactivar la mesa y lamentablemente esto no ha ocurrido respecto de la comisión técnica de salud también le hemos enviado muchas notas a la administración para que podamos resolver porque esta es la mesa que de alguna forma nos permitía resolver los problemas que tenemos en la actualidad pero simplemente bajó la cortina Codelco y no quiere hablar siguiente el acceso a interconsultas médicas que es un problema serio es un problema serio respecto de los pacientes que requieren atención de especialidades que no se encuentran en nuestro centro y lamentablemente esto ha afectado directamente a los pacientes más vulnerables que son los pacientes oncológicos nosotros no tenemos un centro oncológico o sea no tenemos un especialista completo de respecto de oncología se centralizaron muchos tratamientos se cambiaron criterios médicos de pacientes o sea de gente que venía por muchos años tratándose en otro centro y simplemente ellos fueron obligados a dejar sus tratamientos en otro centro porque Codelco tenía que economizar entonces lo mismo pasó por ejemplo con pacientes que estaban derivados que tenían su atención en Antofagasta porque por un tema de salud no podían subir altura no o sea ellos se les bloqueó cualquier tipo de atención de salud que no fuera en el hospital del cobre o sea ya las interconsultas con suerte se autorizan unos pocos y la mayoría de las cirugías la está haciendo un solo médico que al parecer nosotros en realidad ya le dijimos que era un chasquilla porque opera todo opera mamas opera guatas opera de todo o sea plástico es un médico que las hace todas o sea nosotros decimos increíble porque nosotros necesitamos que un oncológico lo atienda un cirujano oncológico si un niño tenemos un caso de una niña que es de dos años que tenían que operarla de un tumor en el abdomen y en el hospital la iba a operar el doctor chasquilla cuando teníamos un informe técnico un informe médico técnico de un especialista que decía oye esta patología la tiene que operar un especialista y no el hospital se niega se niega sistemáticamente y eso ya nosotros pensamos que es un tema ya casi criminal porque si nosotros nos estamos nos estamos farreando o sea una vida o sea simplemente desestimar la vida de las personas siguiente y ya esto es un caso grave incluso antes de entrar con hablar con los senadores hoy día en la mañana recibimos un llamado de la gente del hospital que había participado en la marcha que habíamos hecho por el hospital precisamente y que lamentablemente ellos participaron y ellos en este rato están siendo amenazados con el despido ya porque hay abierta amenaza y amedrentamiento del personal tanto médico como no médico o sea el presidente del capítulo médico del hospital tuvo que demandar acodelco por maltrato y centramos estas amenazas en la persona del señor Ducló el doctor Zárate el doctor Torres y el doctor Moscoso que la misma gente reconoce que casi todas las semanas se van a dar su paseo a decir bueno si te gusta bien si no te va a ir para la casa si aquí la puerta es ancha andate para la casa nosotros no queremos gente que se esté quejando incluso cuando partimos nosotros con la dirigencia sindical y ven hablando alguien ven hablando alguna persona con algún dirigente ellos simplemente los llaman al paredón y les dice el que sorprendamos hablando con un dirigente sindical va a ser amonestado nosotros no pensamos que iba a pasar eso pero al día siguiente que nosotros fuimos un día al hospital nos comentaron la misma gente que fueron llamados y fueron notificados de que van a ser llamados relaciones laborales siguiente por lo tanto nosotros solicitamos terminar con la externalización de las funciones del personal rol B convenio colectivo eso es un tema de convenio colectivo volver al sistema informático anterior hasta que no se acuerde el cambio con la dirigencia sindical convenio colectivo terminar con la falta de medicamentos e insumos convenio colectivo es una garantía iniciar el funcionamiento de la comisión técnica y de la mesa del consejo de ISAPRE convenio colectivo contar con el acceso oportuno a las interconsultas que hay en el libro dice siete días nosotros podemos estar seis meses esperando una interconsulta y eso no ocurre convenio colectivo terminar con las amenazas y amedrentamiento del personal del hospital tanto médicos como no médicos y eso es algo de la esencia de cada persona pero tenemos que tener la garantía que estamos una empresa del Estado una empresa de Chile entonces no podemos seguir con este tema en definitiva nosotros lo que estamos pidiendo es algo tan simple como que se nos cumple el convenio colectivo y que se cumpla la legalidad vigente y además a lo mejor les va a sorprender lo que le vamos a pedir pero dado que el amedrentamiento no tan solo va a los a los trabajadores del hospital nosotros solicitamos formalmente que se nos pueda entregar una lista de asistencia donde nosotros podamos firmar porque nosotros tenemos que justificar nuestro tiempo sindical porque si no nos van a correr falla el hecho de que estemos acá Jodelco ha tenido una política arbitraria de aplicar falla a los dirigentes sindicales cuando estamos haciendo acciones fuera de Calama entonces ya lo pedimos en la comisión de Senado y se los pedimos a ustedes o sea que nos puedan dar un respaldo para nosotros presentar allá que estamos porque fuimos demandados los colegas o sea se les cursó falla por hacer acción sindical o sea les pedimos formalmente que nos puedan entregar un respaldo porque ya nos llamaron de relaciones laborales así que pedimos que eso como poder justificarnos que estamos haciendo la pega a pesar de que esto se demandó y se ganó en tribunal en primera instancia se ganó Jodelco apeló estamos en eso así que más que nada es un tema que nosotros tenemos que cumplir y para que vean acá el último la salud es un derecho y no un negocio porque para Jodelco ya esto es un negocio y no sé qué negocio se sustenta fallando y haciendo mal las cosas ahí no lo sabemos estas son las manifestaciones que ha tenido la gente de Calama y este es el apoyo que hemos recibido de los trabajadores y de los mismos funcionarios del servicio médico acá hay una señora que dice mi hija tiene daño cerebral no me quede no me dejen sin salud esta es una señora que nosotros conocemos conocemos el caso obviamente ella borró su cara de la foto porque todo el mundo incluso hasta los trabajadores tienen temor de denunciar porque se van a quedar sin pega gracias muchas gracias Janet nos falta lo de Chucky Subterráneo lo va a presentar el colega David Bernal Herrera este es un tema potente igual que lo demás pero este es el futuro del país el futuro de la división colega buenas tardes mi nombre es David Bernal Herrera soy chofer de los camiones de extracción de la mina y actualmente me desempeño como dirigente sindical del sindicato número 1 me ha correspondido hablar con respecto a la gestión dotacional de Codelco en los próximos años y para poder contextualizar un poco por qué esta transformación nosotros entendemos que Chucky Camata se debe transformar de acuerdo a la promesa de valor que se hace en la mina subterránea entendemos que la forma de extraer el mineral ya no es posible a rajo y tiene que irse a una minería subterránea y nosotros estamos de acuerdo y obviamente apoyamos que este proyecto tenga el éxito que ellos han prometido el van del proyecto Chucky Subterráneo la promesa es de 6.300 millones de dólares pero para eso hay que cumplir con algunos hitos por ejemplo que el costo C1 sea de 92 centavos de dólar lo que actualmente está en 1.30 o sea la baja que hay que hacer es considerable y además se tienen que dar ciertas condiciones en el mercado por ejemplo que el precio del cobre a largo plazo sea de 3 dólares la libra que el precio del molibdeno sea de 32 dólares el kilo y además hay tres pilares fundamentales que aparaguan estos 6.300 millones de dólares que son el proyecto mina Chucky Subterráneo como tal que tiene que alcanzar un ramp up de 140.000 toneladas día enviándola a la concentradora tiene que tener un costo de extracción de 5.47 dólares en la tonelada no tiene que tener fatalidad y además tiene que tener una productividad de 18.6 toneladas hombre al año el mejoramiento del proceso de la división Chucky Camata habla de la reestructuración o reformulación de las gerencias que van después de la gerencia mina es decir la gerencia de concentradora fundición refinería la gel y servicios y suministros que es una gerencia que es transversal en eso Codelco promete entregar 1.400 millones de dólares pero en esto en que es la promesa de la gestión de la división nos ataca directamente a nosotros y esta es la última lámina que nos presentó el gerente general en una reunión formal de fecha 25 de abril del año 2018 donde habla claramente que en los próximos cuatro años deben egresar de la división Chucky Camata 1.700 personas y aquí es donde nosotros tenemos una mirada en que creemos que ese número puede ser menor y el impacto que esto tenga en la ciudad de Calama podríamos nosotros mitigarlo entendemos y aquí el diputado Velasque también ha estado con nosotros que esto es brutal para la ciudad de Calama que salgan 1.700 personas de Chucky Camata porque esto afecta económicamente nuestra ciudad en forma como le decía anteriormente brutal y ahí aparece una calendarización de cómo van a ir bajando el personal este año el año 2010 lamentablemente no se puede ver bien pero este año ya hicimos una reformulación de la refinería donde tuvieron que salir 73 personas la gran virtud es que estas personas fueron reubicadas en otras gerencias que tienen todavía alguna capacidad de poder recibirlo pero a partir del año 2019 que estamos a puertas tienen que egresar de la división 450 personas aproximadamente de las gerencias minas de las gerencias fundición y así sucesivamente el año 2020 otras 400 más el año 2021 alrededor de 400 y el año 2022 con 278 personas que sería el cierre definitivo del rajo mina sin embargo asoma el proyecto mina Chucky Subterráneo con una capacidad de poder contratar a 964 personas pero esa reconversión ese traspaso del personal nuestro a la mina subterránea lo tenemos trabado por algo que voy a comentar en un momento más ¿qué decimos nosotros? que efectivamente CODELCO estamos de acuerdo en que CODELCO tiene que mejorar su gestión pero hay posibilidades de poder mejorar ese número de los 1700 primero estamos de acuerdo que debe existir un plan de egreso segundo la reubicación de trabajadores de acuerdo a los requerimientos internos de la división les explicábamos que en las otras gerencias existe falta de dotación por lo tanto queremos que nuestros trabajadores que son de la mina particularmente quienes van a quedar sin trabajo puedan ser repartidos en las distintas gerencias que siguen sus procesos productivos en forma normal las necesidades de otras divisiones del distrito norte como Radomiro Tomis y Ministro Ale en este rato a partir de diciembre se van 8 camiones desde Chuquicamata porque tenemos esos activos aún los vamos a mandar a Ministro Ale lo que nosotros estamos pidiendo es que ojalá estos vehículos puedan irse como decimos nosotros con montas con operadores que es posible tenemos gente con expertise de larga data y es posible que estos camiones que son transferidos se pudieran ir a la mina Ministro Ale con nuestros propios trabajadores y además ponemos el antecedente que para poder mitigar un poco la salida de trabajadores la internalización de labores hoy en día ejecutadas por terceros particularmente aquellas actividades relacionadas con el mantenimiento de equipos mayores minas de superficie la única división del norte que tiene mantención propia es Chuquicamata la división RT la división DMH y la división Gaby todos sus servicios de mecánico de eléctrico están externalizados lo hace principalmente en empresas Comatsu y otras más que son transnacionales y nosotros creemos que allí hay una oportunidad de negocio para nosotros como trabajadores y para COERCO de poder mejorar sus costos y por último tenemos la transferencia a la mina subterránea la transferencia de los trabajadores propios en lo que respecta al plan de egreso y queríamos nosotros expresamos que estamos de acuerdo en los términos monetarios que tiene el plan de egreso escuchamos hace un tiempo atrás el señor Pizarro que decía que nosotros aspirábamos a más dinero y no es así para poder contextualizar en el plan de egresos anteriores el trabajador después de 5 años de salud él podía con su 7% y un aporte que hace COERCO de 3,3 UF podía mantener su salud de él y de su carga inmediata que es su señora por el tiempo que el viejito estuviera vivo sin embargo COERCO dice que ese plan es costoso es muy oneroso y si mantiene ese plan de salud el proyecto fracasa que señalamos nosotros como dirigente sindical que podemos en alguna medida copagar o sea ni siquiera le traspasamos toda la responsabilidad a COERCO copagar ese pago de 3,3 UF que hace COERCO a la salud con el 7% nuestro y además el dinero que puedan aportar los trabajadores hasta aquí no hemos tenido respuesta por parte de COERCO no nos ha dicho si eso es posible o no y nos hacen ellos además un estudio porque para poder decir que no nos pueden dar el plan de egreso perdón la salud post egreso ellos señalan que el costo es muy alto y hacen una proyección porque nos presentaron la lámina que nuestros viejos después de de egresar de COERCO tiene una proyección de vida de 40 años más o sea obviamente el número que ponen en la mesa está inflado porque ningún viejo nuestro después de salir de COERCO ustedes tenderán por la condición de trabajo que tenemos subsiste 40 años después de haber regresado de COERCO con suerte serán 10 o 15 años tenemos mucha gente enferma de cáncer particularmente por la zona en que estamos expuestos esto es con respecto al plan de egreso en lo que respecta a la internalización de funciones estamos hablando de cómo nosotros achicamos el número de los 1700 COERCO tiene un gasto anual de 2400 millones de dólares en servicios de terceros y lo que les mencionaba yo particularmente acá de que Chukicamata es la única división que tiene que tiene mantención propia todo el resto son contratos MARC un contrato MAR es un contrato de mantenimiento y reparación que lo hace una empresa externa donde el Ministro Ale particularmente representa el 50% del costo de la producción es un contrato MAR insistimos en Radomino Tomis por ejemplo el principal proveedor que tenemos que es Komatsu el contrato con ellos supera los 64 millones de dólares anuales ¿qué decimos nosotros? nosotros tenemos la capacidad instalada en la mina Chukicamata nosotros tenemos los mismos equipos que tiene DMH que tiene RT que son camiones Komatsu para PIH o para la Buseirus nosotros tenemos la capacidad física para poder tratarlo y además la capacidad de nuestros trabajadores el expertise de los trabajadores está sin embargo lo que queremos es que CODELCO pueda hacer un estudio acabado de cuánto significa mantener los contratos MARC y cuánto significa que nosotros como trabajadores propios podamos ir a cumplir esas funciones esta es una lámina que presenta CODELCO cuando hace un estudio de las ventajas competitivas del mantenimiento de la mina de división Chukicamata ya que habla una lámina propia de CODELCO que habla que nosotros tenemos un amplio conocimiento del negocio de mantenimiento insisto somos la única división que tiene mantenimiento propio especialización en camiones 930E y palas PIH y buceiro insisto en esto de los camiones 930E porque son camiones comatsu y en las otras divisiones los contratos los tiene comatsu nosotros tenemos una flota de camiones de 80 camiones comatsu la expertise nuestra es mayor que la del mercado es mayor que la de los propios comatsu nosotros hemos hecho mejora en camiones que han salvado vida y pongo un ejemplo el parachoque extendido los camiones son disculpen la expresión son ñatos por así decirlo se le hizo una reparación en Chukicamata donde se le hizo una extensión del parachoque que el solo hecho de haber extendido esto el camión choca con las ruedas traseras del vehículo que va a colisionar porque antes existía mucho la colisión por alcance que decapitaba a nuestros trabajadores y sufrió ese accidente fue muchas veces visto en la mina generamos un parachoque extendido que después vino comatsu y lo patentó y sus camiones ahora salen con un parachoque extendido que fue iniciativa de nuestros trabajadores tenemos como digo personal con conocimiento de reparación de componentes porque no solamente vemos los camiones vemos los motores de extracción vemos los motores diésel vemos la hidráulica o sea hay un conocimiento experto que no se puede perder tenemos ingeniería de mantenimiento propio tenemos personal con amplia expertise en confiabilidad de operaciones y lo otro es que tenemos una ubicación geográfica que es específica Chukicamata está entre medio de la división RT y de la división DMH por lo tanto nuestra ubicación es estratégica para poder atender estas dos divisiones entendiendo que podemos internalizar las funciones que tiene Comatsu en este rato y otras y otras empresas y en lo que respecta a la transferencia de nuestros trabajadores del rajo a la mina subterránea les queremos mencionar que tenemos una dificultad mayor porque hace un tiempo atrás entendiendo que se iba a generar un centro de formación y entrenamiento en Chukicamata Codelco iba a instalar un centro de formación y entrenamiento que iba a ser la escuela por así decirlo de la reconversión de los trabajadores del rajo a la mina subterránea lamentablemente ese centro no ha sido construido y la iniciativa del gerente general es enviar a trabajadores en pasantía a teniente y efectivamente se genera un concurso participan más de 600 trabajadores los cuales se adjudican en el concurso 100 trabajadores nosotros decimos los escogidos con lupa los mejores trabajadores fueron a la pasantía a teniente durante 6 meses en turnos de 6x1 de 6x2 de 6x3 donde tuvieron que dejar a sus familias estuvieron en un campamento cerca de Rancagua entraron a la producción de teniente hicieron los mismos trabajos que los viejos y todos ellos fueron certificados con un 100% y muchos de ellos incluso son instructores de sus pares cuando termina la pasantía en teniente el 31 de octubre estos trabajadores tenían que ser transferidos a la mina subterránea y nos encontramos con la ingrata sorpresa de que el gerente de recursos humanos nos señala que para que estos trabajadores puedan ser transferidos a la mina subterránea tienen que finiquitarse del contrato actual que tienen en Chukicamata y ser recontratados en la mina subterránea con un costo laboral distinto y con condiciones que establece el proyecto y queríamos mostrar acá un par de láminas lamentablemente insisto no se ve bien pero el mercurio de Calama sale el gerente general donde les habla y resalta la oportunidad de empleabilidad que implica este programa que considera los trabajadores el gerente de recursos humanos nos dice que los propios integrantes de la división son los protagonistas de la transformación y el gerente general habla al mismo tiempo de los instos a ser responsables por lo que inician hoy es un proceso vida y futuro de esta cobarraza cuando nosotros le pedimos al gerente general si va a mantener los sueldos de los trabajadores nos salen con lo que les mencioné recién que tenían que finiquitarse y al momento en que en que nos señala eso saca un concurso externo saca un concurso corporativo donde invita a la gente a participar para ser transferida a la mina subterránea pero al mercado teniendo nosotros recién a los viejitos de teniente capacitados ya lamentablemente estos viejitos que el 31 de octubre terminaban y el 1 de noviembre en rigor entraban a la subterránea tuvieron que todos volver a sus áreas laborales en este rato están a la espera si es que el gerente los llama para poder ser transferidos a la mina subterránea ellos entienden que este es el futuro ellos entienden han hecho proyectos de vida en virtud de poder irse a la mina subterránea porque tiene un sistema de trabajo distinto que es 7x7 igual que nosotros tampoco estamos de acuerdo que se operativice en Calama entendiendo que si venimos si mil personas entran a un proceso de 7x7 o un sistema de trabajo de 7x7 la ciudad de Calama se va a ver tremendamente afectada entonces lo que nosotros solicitamos es que perdón esta es la gente que estuvo en teniente que son trabajadores con promedio de edad de 40 años donde el total de los contratos nuevos para contextualizar también un poquito Codelco a partir del año 2010 tiene contratos distintos el sueldo que tienen los trabajadores antiguos antes del 2010 es distinto a los trabajadores que ingresaron después del 2010 y en ese y en ese círculo hay de las personas que fueron a teniente un 40% de los que están en teniente tienen un costo laboral de 90 mil dólares y el resto el 60% tiene un costo laboral de 110 mil dólares ese número lo entrega Codelco dice que nosotros los trabajadores antiguos tenemos un costo laboral anual de 110 mil dólares nosotros jamás hemos tenido claro cómo se desglosan esos 110 mil dólares entendemos que a nuestros bolsillos no llegan 110 mil dólares tienen que ser consideradas otras cosas como servicios de hospital seguramente la seguridad el transporte becas escolares y un sinnúmero de cosas de beneficios que nos hacen llegar a ese número pero como les insisto el 40% de los trabajadores que están en pasantía y los posibles reconvertidos la mitad de ellos o el 40% tienen sueldos de mercado tienen sueldos que ya fueron ajustados cuando ellos ingresaron nosotros entendemos que la capacidad que tiene la mina subterránea es para recibir a mil personas pero nosotros no vamos a reconvertir a mil personas primero porque la gente hay distintas cosas no se quiere reconvertir a la mina subterránea porque no les gusta porque tienen muchos años porque el factor etario que tenemos en la mina Chukicamata es alto por lo tanto la posibilidad de transferencia no sobrepasa el 33% o sea un tercio de la dotación que necesita la mina subterránea puede ser reconvertida o será reconvertida y en ese mismo número ¿por qué el gerente pide que se finiquiten los trabajadores y entren a la mina subterránea? porque él dice que el costo es muy alto y que el proyecto no va a flotar si reconvierte a los trabajadores con ese número y aquí lamentablemente no se ve muy bien pero yo al principio les decía que Coderco prometió un van de 6.300 millones de dólares pero ese van ya está tiene otro otro número producto de que tiene un sobrecosto de 910 millones 910 millones de dólares por concepto de hora a seguir el año 2015 y aquí de 787 por aumento de los CAPEX entonces el van prometido originalmente 6.300 se convierte en 4.600 millones de dólares y aquí se para Coderco y dice ¿cómo hacemos para asegurar por último este van? y allí hace un sinnúmero de proyecciones donde en este lado también insisto pido disculpas por el número pero ahí sale 363 millones de dólares dice Coderco que le va a restar al van 363 millones de dólares si es que la contratación del personal a la mina subterránea si el 50% de la gente que se va a la subterránea tiene el mismo costo remuneracional de la gente de la mina le baja el van en 363 millones de dólares que decimos nosotros tal como les mostraba la lámina anterior no va el 50% no van a ir 500 personas reconvertidas van a ir solamente 300 y de esas 300 la mitad ya tiene un sueldo de mercado porque fueron ingresados al año 2010 por lo tanto están en línea con el costo laboral que tiene el proyecto y acá hacemos una 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 proyección y en virtud en virtud del van este número representa el 7,8% la proyección que hace Codelco sin embargo cuando vamos al detalle de la gente que efectivamente va a ir que no son el 50% sino que solo el 30% y de ese 30% la mitad ya tiene un sueldo de mercado el impacto sobre el van es de 2,66% o sea es insignificante en el van de la mina subterránea el transferir trabajadores que están actualmente en la mina de Chukicamata que el máximo podrían ser 300, 330 viejos pero tienen muchos de ellos ya el costo asumido del proyecto Chukicubterráneo que son 80, 85 mil dólares nosotros entendemos que que esta condición que tiene Codelco de la transferencia estamos de acuerdo nosotros pensamos que la única forma de que Codelco se mantenga Chukicamata se mantenga en el tiempo es haciendo esta transformación pero lo que nosotros estamos pidiendo es participación y una consideración especial con el bien más preciado que tiene Codelco porque Codelco el bien más preciado no es el cobre ni el sulfo son sus trabajadores entonces lo que estamos pidiendo es que se considere las propuestas que estamos haciendo para poder mitigar un poco ese número que para nosotros como chukicamatinos y para nosotros como codelquianos y también para Calama el número de 1700 personas con egreso es brutal para la ciudad y es brutal para nosotros como trabajadores y entendemos que si nosotros hacemos trabajos como internalizar funciones vamos a generar un aporte a Codelco y vamos a mitigar estos 1700 trabajadores que pretende desvincular Codelco por lo tanto las peticiones concretas que tenemos nosotros en lo que respecta a la gestión dotacional y a la transformación es que primero establecer las responsabilidades del mayor costo y el menor van del proyecto de minas subterráneas porque se prometió algo y aquí ha venido reiterada oportunidad el señor Pizarro y dice que el proyecto sigue intacto nosotros sabemos que se han acumulado un número importante de millones de pesos al proyecto de millones de dólares al proyecto pero queremos saber cuánto es la desviación real y quiénes son los responsables de esto segundo establecer qué medidas adicionales se tomarán para que el uso de los recursos adicionales entregados a Codelco es decir los últimos 700 millones de dólares cómo se están gastando cómo se van a gastar o irán a venir nuevamente a pedir más recursos para poder sustentar esta desviación que tiene Chucky Camata lo otro que queremos pedir es identificar y transparentar los costos asociados a los contratos Mark nosotros creemos que los contratos Mark tenemos una oportunidad de negocio enorme para Codelco y tenemos una posibilidad de empleabilidad para nosotros los contratos Mark insistimos en las tres divisiones distintas de Chucky Camata sobrepasan el 50% del costo de la producción total por lo tanto hay una posibilidad es cierta es real nosotros hemos hecho algunos estudios pero Chucky Camata o la gerencia de Chucky Camata en este rato no nos permite participación recién explicaba Freddy Paniagua nosotros hace un tiempo atrás establecimos o propusimos a Codelco un desarrollo de la mina que se llamó fase 46-49 que también lo vinimos a exponer en algún momento lo que permitió lo que está pasando hoy en la mina en la mina Chucky Camata que es que se cierra el año 2019-2020 tendría que haber ocurrido hace cuatro años atrás sin embargo el proyecto que nosotros presentamos que era el poder profundizar en una pared de la fase 46-49 permitió que Codelco tuviera excedentes por mil millones de dólares y eso lo provocaron los trabajadores nosotros tuvimos que va a ir pasear a la gerencia de Chucky Camata llegar al presidente ejecutivo y logramos este proyecto que se llamó Empalme fase 46-49 y por último lo que establecía originalmente el proyecto Chucky Subterráneo de que iba a haber un centro de formación y entrenamiento en Chucky Camata cuando el gobierno anuncia que va a construir 15 centros de formación y entrenamiento perdón centros de formación técnica a nivel del país considera uno para Calama sin embargo el centro de formación y entrenamiento que iba a poner Codelco era distinto porque ese iba a ser solamente para poder generar posibilidades de que los viejos nuestros se han reconvertido a la mina subterránea pero ese centro ya no va a ser no es y traspasa esa responsabilidad Codelco de un centro de formación propio al Estado de Chile en alguna medida con el centro de formación técnico que va a poner en Calama así que nuestras expectativas son que ustedes nos puedan ayudar primero a mitigar un poco la salida de 1700 trabajadores segundo a que el plan de egreso voluntario pueda tener salud porque nuestros viejos después de 30 años de servicio no los recibe ninguna ISAPRE por las enfermedades preexistentes y van a tener que lamentablemente ir a la salud pública y lo otro es que si existe un plan de egreso voluntario que sea atractivo para poder o que al menos tenga salud de toda la división se va a ir gente de toda la división la gente está esperando solamente un gesto porque el plan de egreso ya está implantado que no ha sido consensuado con nosotros cuando un plan de egreso no es consensuado COELCO tiene que pagar los impuestos cuando se consensúa con la dirigencia sindical COELCO está exento de ese pago sin embargo asume incluso pagar ese impuesto adicional porque no ha podido llegar a acuerdo con nosotros no estamos de acuerdo con el plan de salud que le brinda a los trabajadores creemos que se merecen un poco más esas son nuestras apreciaciones con respecto a la votación y quedamos abiertos a su pregunta a lo que podamos debatir muchas gracias bueno muchas gracias David ustedes dejaron grabadas las tres presentaciones ahí las tenemos ya ok están grabadas acá en este les pedimos que nos dejen el pendrive para que porque como son muchos oficios muchas las diligencias que vamos a tener que hacer para que el secretario entonces pueda ya que están escritas bien resumidas al final de cada una yo las vi él nos pueda proponer los textos y nosotros podamos agregar algunas otras cosas a mi me gustaría preguntar de los contratos Mark que mencionaste le vamos a dar la palabra primero a los diputados y después nos contestan y cuántos de esas personas que trabajan en esos contratos Mark son de Calama específicamente si es que ustedes tienen una estimación del porcentaje diputado Nomen muchas gracias presidente por su intermedio preguntar dos cosas la primera es si ustedes están funcionando con jornada excepcional y cuánto es el porcentaje que tienen de personas que viven realmente en la región de Atacama es la región de de Antofagasta yo represento Atacama y y lo segundo es referente a una lámina de la presentación referente al tema de lo que ocurre con los temas hospitalarios ellos son trabajadores también de Codelco ellos prestan servicios son trabajadores propios y así todos tienen este ya eso sí diputado Velázquez más que consultar tal vez sugerir que junto con las gestiones que están pidiendo los dirigentes que están estableciendo con mucha claridad es que también intentemos tener una audiencia con el ministro del interior los trabajadores vienen manifestando esto hace varios meses tanto acá en Valparaíso en Santiago en Calama han comenzado a hacer movilizaciones y el gobierno no escucha no se pronuncia yo creo que como siempre dicen los gobiernos de turno para el bienestar del país es bueno dialogar o sea veamos lo que está pasando con los trabajadores portuarios o sea esto partió hace un mes no se le dio importancia lo que terminó entonces aquí hay decisiones políticas más allá de las decisiones técnicas de lo que piden porque la verdad que lo que están pidiendo es básico en razón de los convenios colectivos están pidiendo nada más que lo que nos dicen los convenios colectivos o lo que establecen ahí pero aquí hay decisiones políticas desde mi punto de vista conociendo la realidad de de Codelco en la zona esta desidia es bien permanente gobierno más gobierno menos siempre hay una desidia respecto casi como a regañadientas que quieren los trabajadores ahí está casi incluso yo creo que Calama resulta hasta una ciudad molesta de hecho están operando desde Santiago una serie de maquinaria yo tengo mi propia percepción no digo que no sea optimista pero tengo mi propia percepción respecto a lo que Coelco piensa y etiqueta a cierta región en el país y particularmente el norte pero hay regiones en el país hay regiones para veranear hay regiones para gozar y hay regiones para producir a toda costa lo que sea y como sea y el desierto parece que le sirve mucho a los gobiernos porque decía el estado cuando hablamos con un problema del estado uno al rato me da cuenta que como que el estado no es nadie hay gobiernos que están dirigiendo determinados periodos de nuestra historia y yo creo que que el gobierno nos diga políticamente y aquí tiene que ser ministro del interior si está instruyendo porque se anuncian que van a haber cerca de 2.000 trabajadores despedidos más allá de los contratistas las empresas que son de Calama y de la región de Antofacasta y pocas veces contratadas respecto a Coelco no hay un pronunciamiento de los gobiernos razón de qué pasa con la ciudad de Calama no le interesan las 200.000 personas y no le interesan no le interesan aquí no no me va a convencer a mí un gobierno que ahora sí pero bueno como estamos nosotros acá para colaborar más allá de lo que se está pidiendo yo le sugeriría presidenta que le pidiéramos una audiencia al ministro del interior para que haya un pronunciamiento político porque mañana cuando los ciudadanos de Calama los trabajadores en donde se anida mucha molestia se levante con mucha fuerza todos vamos a estar preguntándonos y qué pasó cómo no lo advirtieron hoy día vemos cinco diputados de la región de Antofagasta en esta comisión dos el diputado no que es siendo de la región de la Cámara es un aliado siempre a estos temas entonces yo creo que hoy día es bueno porque si somos capaces de conseguir interesantes logros para la gente de Coelco yo creo que vamos a ayudar a las distintas divisiones que hoy día están con problemas muy similares eso está de acuerdo el diputado no me va a impedir la audiencia a mí me gustaría que acordáramos también invitar al ministro del trabajo a esta comisión sí o sea invitar a la comisión al señor Pizarro y al ministro del trabajo y ya a los tres la audiencia con el ministro es para ir a hablar con el ministro pero ese es el ministro del interior y los otros es para invitarlos para acá que comparezcan yo dame un segundo que quería preguntarle se me fue ya adelante no es que se le vaya ya se le va a recordar nosotros también a la Cámara del Senado también le pedimos tener la participación y a necesitar a las mismas personas que usted está mencionando acá en la mesa nosotros también queríamos que usted pueda ser partícipe de esa invitación a nosotros para poder tener usted en la mesa las dos miradas de responsabilidad que lo amerita a ambas partes les cuento al tiro que las veces que hemos invitado a los empleadores junto con los trabajadores se han excusado así es que no me comprometo a que eso resulte ya podemos intentarlo pero no me comprometo a que resulte porque ya lo hemos intentado en otras ocasiones y lo otro ustedes están en conocimiento de que nosotros el mismo día en que ustedes comenzaron con las movilizaciones enviamos un oficio a la Dirección del Trabajo para conocer y para pedir que fiscalizaran el cumplimiento del contrato colectivo ¿cierto? ¿lo saben? ya sí sí lo acordamos nosotros como comisión y se enviaron esos oficios a la Dirección del Trabajo ya quería contestar la pregunta del contrato mar sí adelante ya mire los contratos mar la cantidad de gente efectivamente que trabaja en estos contratos mar no tenemos el número lo que sí puedo asegurar es que todos trabajan en sistemas de 7x7 y son y son y son y son gente que no vive en Calam además el proyecto Chucky Subterráneo cuando nosotros decimos la reconversión y hablamos de un 33% el otro 66% van a traer gente del mercado que no es de Calam nosotros no tenemos experiencia en minería subterránea por lo tanto para el proyecto Chucky Subterráneo de los mil trabajadores el 66% también va a venir de afuera y va a venir en trabajo en sistema de trabajo 7x7 nosotros en este rato no hemos firmado porque ese ha sido un motivo de quiebre no hemos firmado la jornada excepcional que hay que firmar entre trabajadores y administración para poder ponerla en la impresión del trabajo y decir a partir de hoy vamos a trabajar 7x7 ¿por qué no lo hemos firmado nosotros? no lo hemos firmado porque queremos como lo mencionábamos anteriormente que nuestros trabajadores primero se vayan con el mismo costo remuneracional que tienen actualmente y segundo que la reconversión sea en forma periódica y permanente porque la única forma de asegurar que la gente porque nosotros cambiamos el sistema 7x7 la gente de Calama va a seguir viviendo en Calama los que somos de Chukicamata los que trabajamos actualmente en Coelco Chukicamata vivimos en Calama no hay ninguno salvo algunas excepciones que vivan en otro lado incluso al cambiar un sistema de 7x7 con nuestra propia gente el éxodo va a ser inferior porque de lo contrario la contratación del 66% de gente es de afuera y en lo que respecta a los contratos Mark que tiene RT que tiene DMH que tiene Gavi todos absolutamente todos como ATSU LIBER PIH BUSAIRUS son gente que trabaja 7x7 tenemos un campamento en Chukicamata nosotros irónicamente decimos hay gente que lleva años trabajando en Calama y no conoce Calama llegan del aeropuerto los suben en buses usted viera y los llevan al campamento que está cercano a Chukicamata y de vuelta exactamente lo mismo o sea nosotros decimos que tenemos que tener un cuidado acá y tenemos que tener un cuidado porque tenemos responsabilidad nosotros no solamente como chukicamatinos y lo hemos visto varias veces con el diputado Velázquez somos calameños antes que eso así que queremos que nos ayuden en esto de poder internalizar funciones porque también aquí hay un beneficio para Calama seguimos los mismos y seguimos viviendo en nuestra ciudad bueno ¿alguna otra consulta? sí reforzar reforzar el tema de que ustedes puedan investigar el porqué en estos años en la lámina que presentó el colega Freddy Bañagua se pasó tanto el tiempo y no pudieron invertir en el convertidor teniente aún sabiendo que venía la norma de decreto sobre el 28 y porqué esta petición porque cerraron el convertidor teniente que es el único convertidor que va a tratar los sulfuros de la fase 2 de RT hoy día RT ya está a su término de de los de los óxidos y vienen los sulfuros y los sulfuros de RT son muy contaminantes y el único convertidor horno que los podía o los puede todavía aún fundir es el convertidor teniente número 2 de Chukicamata y ahí donde nosotros queremos que usted porque se rompe la cadena productiva son 2.700.000 toneladas de concentrados que van a estar en el mercado nos dicen que nosotros con el potenciamiento de los no flush vamos a estar en 1.170.000 y las demás se van a la venta todos van a la venta entonces las calcinas de DMH y eso es lo que nosotros queremos que ustedes también inquen el diente y pregunten por qué no se invirtió y por qué no se inmutan en haber preparado no se solicitúe de poder que el Estado invierta recursos para poder tener nuevas plantas de ácido que podamos tener este convertidor en funcionamiento porque la cadena de producción se rompe las pérdidas para el Estado son enormes entonces y si vamos a hablar como le explicaba Freddy de 500 dólares por tonelada cuánto es lo que de verdad vamos a dejar porque tampoco han transparentado estos temas de dinero o estos temas de millones de dólares nosotros hemos querido en este diálogo que es de sordo por parte de la administración nosotros hemos golpeado puertas pero la participación la tenemos consagrada en el pacto estratégico por Chile que se firmó en el 2015 que ustedes han sido testigos de lo que hemos venido a decir acá en el Congreso entonces relaciones con la administración en los tribunales que no es normal entonces ¿y por qué? porque los trabajadores estamos siendo responsables en decir cómo se tienen que hacer las cosas y Coderco no los escucha Coderco tiene oídos de sordo y cuando golpeamos las puertas de Pizarro dice todo se tiene que ver en la división Chiquiomata o sea está todo concertado para no tener el oído que necesitamos y ustedes son la entidad precisa para poder pedir las investigaciones que corresponden a estos temas que estamos denunciando como dirigentes sindicales y como lo hemos dicho nosotros somos de Calama pertenecemos a Calama y tenemos que abrir con las botas puestas colega alguna la palabra la da la presidenta de la comisión disculpe usted no se preocupe no se preocupe muchas gracias presidenta buenas tardes gracias por recibirnos está sin micrófono Liliana Ugarte presidenta del sindicato número 2 de Codelco a nosotros nos mueve el estar acá hoy día la confianza que tenemos en esta entidad como una entidad que tiene la capacidad y las atribuciones de indagar de investigar de oficiar de citar gente acá que sea capaz de entregar respuesta o la contraparte de lo que nosotros estamos diciendo nosotros nos entrevistamos el año pasado con el ministro de minería y a propósito de lo que dicen mis colegas con respecto a la venta del concentrado él nos indicó claramente que la política del gobierno es vender cátodos que no está en sus planes convertir a Chile en un país exportador de concentrado porque para eso están las empresas transnacionales que tenemos instaladas en Chile hoy día ustedes están avanzados en el tiempo cuando dice el año pasado con el ministro el año pasado había ministra este año este año con el ministro con don Balbo con él hablamos claro es que se me confunden los tiempos ya pasaron el año nuevo pero conversamos con él conversamos con él conversamos con los seremis del trabajo nos hemos entrevistado con todas las autoridades que nos han permitido poder juntarnos con ellos y nos han indicado lo mismo que la política de estado no es vender concentrado a nosotros nos preocupa mucho eso y también tenemos una preocupación de fondo que tiene que ver con que Codelco es una empresa que se ha convertido en un referente para la minería por lo tanto todo lo que Codelco hace muchas veces es replicado por el resto de las empresas que también producen en este país concentrado o cobre y en este sentido nos preocupa que Codelco por ejemplo no adquiera una responsabilidad social frente a lo que está sucediendo con el cierre de la mina Rajo y la transición a la mina subterránea con la ciudad de Calama en la misma cámara del senado hoy día en la mañana nos indicaban que cuando ellos preguntaron cuál era el plan de mitigación de Codelco para lo que va a ocurrir en Calama con la salida de 1700 trabajadores propios y ojo que no son 1700 trabajadores propios solamente eso hay que multiplicarlo por tres trabajadores de contratista que hay por cada trabajador propio y en el sistema que nosotros tenemos de trabajo esos trabajadores contratistas la mayoría también residen en Calama gastan sus ingresos en Calama pagan sus impuestos en Calama ocupan los servicios de Calama entonces no estamos hablando de 1700 estamos hablando de más de 6.000 trabajadores que tendrían que se irían de la ciudad posiblemente o que tomarían otras expectativas en otros lados entonces por lo tanto la responsabilidad social la responsabilidad social es grande y lo que respondió Codelco es que a ellos les corresponde producir cobre y trabajar en la mina y no preocuparse de Calama entonces eso viene un poco a reafirmar lo que decía recién el diputado que a Calama no le importa a nadie excepto a los calameños lo otro Codelco en la práctica se pretende convertir en una empresa que ya no va a exportar cátodos sino que se va a convertir en una empresa exportadora de concentrados y eso para nosotros es un retroceso es un retroceso porque nosotros nos hemos convertido en una empresa manufacturera de un producto terminado que es un producto además estrella que está muy bien colocado en el mercado versus el concentrado que el concentrado ni siquiera lo pesan bien para exportarlo ni siquiera se sabe cuál es el peso exacto porque normalmente no pasa ni siquiera por las romanas y a nadie le preocupa el contenido de plata de oro de reño de molibdeno que es mucho más caro que el cobre incluso que va en ese concentrado por lo tanto es una tremenda pérdida para Chile se estima entre 500 y 1000 dólares por cada tonelada y en estos tres meses que la fundición de concentrado va a estar detenida se va a vender una cantidad exorbitante de concentrado entonces esa es plata que el estado de Chile deja de percibir nosotros no venimos acá hoy día por un bono por un tema de nosotros venimos por un tema del país por un tema de estado y además por un tema de ciudad como calameño y por último un poco repasar lo que han también aquí en alguna medida explicado mis compañeros de que Codelco hoy día mantiene las peores relaciones laborales en la historia de las relaciones laborales de los trabajadores con la empresa en Codelco hoy día tenemos dirigentes amenazados de muerte en la división Chupicamata una dirigente amenazada de muerte dos dos dirigentes amenazadas de muerte yo no le podría decir por la empresa pero cuando le dicen o firmas la última oferta que te está entregando la empresa o te vamos a matar ¿de dónde puede pensar uno que viene la amenaza? te vamos a matar a ti a tus hijos y a tus nietos le dijeron a Carolina Sumarán que es una dirigente de la vicepresidencia de proyectos de Codelco están hechas las denuncias hay querellas criminales está en la fiscalía a un dirigente del sindicato 3 de nuestra de nuestra división y que es de los roles B que acá está el presidente de ese sindicato le reventaron el auto a pedradas y en las pedradas iban papeles amarrados a las piedras con amenazas de muerte para él y su familia entonces ese es el estado en el que nos encontramos los dirigentes de Chucky Gamata con la empresa además en el día de ayer tenían sitiado Codelco con los carabineros el otro día hicieron un empleo excesivo de las fuerzas policiales para sacarnos a nosotros de las instalaciones a tirones a los compañeros los dejaron con problemas en las costillas tenemos otros todos moreteados con los brazos hinchados entonces hoy día Codelco no está dialogando nosotros decimos estamos disponibles para la transformación sabemos que se tiene que transformar Codelco si es un cambio muy grande el que se va a realizar pero tiene que ser con nosotros porque históricamente ha sido con nosotros y porque históricamente esos cambios han sido exitosos con nosotros si los trabajadores no se va a alcanzar el éxito de la transformación con amenazas como acaban de amenazar los trabajadores del hospital o sea por participar en una marcha después de su horario laboral los van a cancelar eso está diciendo hoy día el gerente entonces nosotros les pedimos a ustedes y principalmente a quienes son de la zona o que son de zonas mineras que son capaces de conmoverse digamos con la realidad que viven los trabajadores y las familias de los trabajadores porque hoy día se está tocando a las familias también que realicen las gestiones que sean necesarias para que tanto el gobierno como Codelco se pronuncien para que puedan cesar con estas prácticas que ya son de tiempos pasados que fueron muy oscuros pero que ya pasaron y que si estamos mirando en un Chile distinto en que nos podamos reconciliar en que podamos mirar hacia el futuro estas prácticas no contribuyen en nada al contrario nos generan retroceso muchas gracias Liliana le damos la palabra a Cecilia por último buenas tardes a todos y a todas gracias presidente bueno finalmente nosotros queremos solicitarle a ustedes como comisión de minería que todo lo que nosotros le hemos presentado ya que está que se los he entregado y que está resumido de cuáles son nuestras peticiones pero también queremos decir que la administración de Codelco hoy día en especial la de Chucky Gamata es una administración que no tiene liderazgo que no genera confianza que no tiene lamentablemente ningún arraigo hacia nuestra tierra hoy día yo diría que la mitad o sea todos los ejecutivos de la división Chucky Gamata y algunos directores todos viven en Santiago y ellos cambiaron su manera de vivir en Chucky Gamata que antes se vivía en Chucky Gamata en León Calama ahora todo el mundo vive en Santiago por lo tanto nosotros nos estamos volviendo un campamento no somos una ciudad de hoy día Codelco y es histórico nosotros Codelco a nosotros nos mató la flora y la fauna en Calama y eso es una verdad ¿ya? y yo me alegro que hoy día existan normas medioambientales que regulen tanto la flora y la fauna de nuestra tierra como también la calidad de vida de las personas hoy día además de eso Codelco está matando la ciudad de Calama con las políticas que está generando y no se abren al diálogo ellos no están conversando con nosotros y nosotros hemos dicho cuando nosotros hicimos el tema del traslado al campamento a Calama dijimos que no íbamos a integrar a Calama como división íbamos a ser una mejor ciudad obtener una mejor calidad de vida y ese traslado lo hicimos en forma absolutamente participativa y acá está el diputado con la administración y fuimos exitosos como lo explicaban los colegas pero hoy día la transformación de Chuquicamata que este que el movimiento sindical de Chuquicamata lo declara abiertamente estamos absolutamente convencidos que es necesario estamos absolutamente convencidos que hay que transformar Chuquicamata ya porque nosotros estamos mirando el futuro porque tenemos a 5.000 trabajadores más su familia el tema es que esta transformación no la están haciendo con nosotros y nosotros tenemos convenios colectivos y tenemos un pacto estratégico y eso se tiene que respetar aquí la participación debe ser efectiva y hoy día no lo es entonces la administración de Chuquicamata informa a la administración de Coelco Central que todo está bien en Chuquicamata y no es así la gente está temorizada ya y hoy día los trabajadores han despertado y nosotros queremos y nosotros queremos que esto no se convierta en una lucha queremos diálogo queremos participación queremos respeto y de verdad queremos una mejor calidad de vida y una mejor ciudad de Calama y eso es lo que nosotros queremos pedirle a ustedes que nos apoyen que tengan que oficializar a Coelco en todas las maneras y las formas de tal manera que Coelco o la administración en especial de Chuquicamata no crea que está en una república independiente de nuestro país y que esta persona puede hacer lo que quiera y no van a matar al movimiento sindical y eso nosotros lo hemos declarado en todas partes Coelco no va a matar el movimiento sindical de Chuquicamata porque nosotros estamos para defender a los trabajadores y a sus familias y eso vamos a ser firmes pero también lo aceptamos a ustedes para que nos ayuden en este objetivo muchas gracias yo quisiera decirle a los presidentes y a todos los dirigentes que nos acompañan hoy día que no me cae la menor duda que la comisión completa aparte de aprobar los oficios y las intermediaciones que ustedes nos piden nos tiene profundamente preocupados un tema que hemos discutido en otras oportunidades primero entre la relación que están dándose entre las diferentes divisiones y sus trabajadores porque no ocurre solamente en la segunda región de Antofagasta ocurre también en la sexta región y en otras regiones del país en la tercera también y decirles también que el turno 7x7 nosotros por lo menos yo tengo conciencia que es bueno para las empresas y para los trabajadores pero no para las ciudades donde se encuentra Incepto y tiene una serie de consecuencias por lo tanto eso es un tema que nosotros vamos a seguir intentando sensibilizar a las autoridades actuales y a los ministros respectivos respecto de eso y ojalá logremos de verdad que somos varios los que estamos empeñados en eso el que desaparezca la posibilidad legal que existe hoy día de estos famosos turnos 7x7 que han sido un desastre para todas las ciudades donde existe minería y estando no puedo prorrogar ya terminamos así es que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión se levanta muchísimas gracias 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 por ver el video CC por Antarctica Films Argentina